Listo, creo. Sí, ahora sí estamos en vivo. Hola, pero sí. Se está generando en un mundo. ¡Aló! ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Hola, gente, ¿cómo están? Ahí está la contraseña. Vale. En Brow, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama? Me perdió el Discord. Aquí está. Ya. ¿Cómo se llama el mundo? Ah, creo que me puedo venir a tu partida si puedes ser amigo. Un momento. ¿Debería? ¿Sí? ¡Hola, Lulio! ¿Cómo estás? Hola, chiquillos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo stream del No te mueras de hambre. Venezuela es fuego. ¿Puedo decir eso? ¿Puedes decir eso? Supongo. Ya lo dije. Ya lo dijiste. De vuelta atrás. Oh, shit, here we go again. Dijo Cosnicho. Ya, pero vas a probar. ¿Se acuerdan de Vietnam? Sí. ¡Ja, ja! ¿Con qué personaje piensas seguir esta partida? ¿Van en VTuber? Buena pregunta. Hagamos una poli... No lo sé. Nos lo tiramos al azar. Mira, yo no quiero ir al azar. ¿Qué dice el chat? El chat me está diciendo que te putee. No, gente. Yo no puteo a nadie. Juega con la planta que hace zapallo. Pero creo que no tengo la planta. No, me dijeron a mí y... Ah, ya. Juega. A mí... Me la dieron en el... Me la dieron. ¿Qué juego en el mono más fome? ¿Por qué así no funciona el juego? ¿Cómo que putea al Carlos, gente? ¿Por qué son así? ¿Por qué lo quieren putear? Dale, hazlo. Juega. Pero no... Juega. No me tiran, por favor. No lo hagan ahí. No me gusta putear, gente. Lo único que molesto es al driver. Pero es porque él también me molesta. Y el Takao también, por lo mismo. Takao. ¿Cuándo has visto ese Takao? ¿Ah? Nada. ¿Qué? No, nada. ¿Ok? ¿Takao cuánto? Juega. Pero no, ya. Me dijeron que me callaran, así que me voy a callar. Oye, bajé el volumen de este juego. ¿Por qué está tan fuerte? Yo también se lo bajé caleta porque se escuchaba muy fuerte. ¿Ustedes lo escuchan bien, chat? ¿Pregúntale al Carlos si vas a hacer una quesadilla? No sé cómo es eso. ¿En serio? O sea, yo creo que sí sé, pero... ¿Una tortilla con queso? Ah, no, no sé. De quesos, ¿no? Sí. Eso. ¿No se escucha? El gato está sordo. ¿Con quién juego? Ayuda. Juega con Wigfried. Jera. Con Wigfried. Ya, vamos a jugar con Wigfried. ¿Wigfried? Sí, eso. Wigfried. No, Wigfried. Wig... Wigfried. Mira, tú vas con el tipo que come pura carne y yo voy con el tipo que come pura verdura. Ah, me parece correcto. Así no nos molestamos entre nosotros. Sí, ya entré al mundo, por cierto. Ya, yo ya casi. Estoy enchulando y poniéndole skin. La máquina. Enchulando la máquina. Sí. Sí. Exactamente. Ponenlo. ¿Por qué ponenlo? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Ah, verdad, eh. Ok, pierdo gordura cuando saco plantas. Bacán. Ah, verdad. Hola, ¿cómo estamos? Mundo nuevo, gente. No se esperen nada de esto. No espero que dure más de tres días. Vamos a morir muy fuerte. Eh, que como hace rato no jugamos, yo no tengo idea de las cosas nuevas que tiene este juego. Entonces, está igual, pero algunos personajes lo reworkaron y era. Bueno, ¿cómo están? Buenas cabros, bienvenidos al stream. Perdonen que no hablamos mucho, pero es que las collabs no sabemos existir. Todas. Eso, los queremos mucho. Es pura fibra digital. Yo estoy esperando a que los gordos que juegan este videojuego me digan qué hacer. O cómo se juega la plantita. El niño planta. Oh, el Paznik siempre juega con el niño planta, me parece. Pero no sé dónde está el Paznik. Bueno. No hay, no hay, no creo que hay. Creo que no hay drops. Eh, preguntaron. Ah, no. A ver, yo trate, gente, yo trate de que Clay me diera drops. De que me diera partner de con... Tener Clay de par... Eh, o sea, partner con Clay. No sé hablar. Ya. Eh, pero me dijeron que para eso tenía que streamar como... 12 horas a la semana creo que era. O no sé. Era demasiado. Así que... Sí. Qué lata. Sí. Así que no se pudo. Yo trate de que antes lo siento mucho. Luego, 12 horas a la semana por partnership de un puro juego igual es caleta. Es un... Como... No sé por qué piden tanto. No sé si era una semana o dos semanas. Algo así era. No me acuerdo cuánto era realmente. Pero era harto. Y no me daba. Dos semanas es un poco más... Un poco más razonable. Uy, ¿tú parás con el Pay, de...? Yo no tengo parás con el Pay, de. No sé quién es en Twitter. Pepe, pepe, pepe. No te siguen en Twitter. Oh, y tú le has echado tanta... Tanta publicidad. ¿Cierto? Cosas que pasan, ¿no? Sí. No llegas a horas semanales. Me voy a matar. Pues streame la minuto era de la semana. Sí... Sí ya sé, gente. Por eso dije que no se podía. Si no... Tengo trabajo, déjenme en paz Tiene peca, tiene chamba Hay que chambear, gente Si no creenme, si viviera esto y si lo haría No he esperado nada, he estado acá tirando, sacando ramitas nomas Yo tampoco, no he encontrado ni una piedra Yo tengo piedras y altos palitos Gracias por el follow ¿Ya salió piedra el 3? No, no sale todavía ¡Faltan 21 días! ¡Sale el 18! Bueno, mientras sale el 23 No, no te vayas, no te vayas Ahí está ¿Para qué servía la alnitra en este juego? ¿Para qué? ¿Para qué servía la alnitra en este juego? Sirve para las gatas que son para el verano Gente, ¿por qué me vienen a preguntar cosas del Carlos acá? Todo caso Si tiene un chat al lado, vayan a hablarle a él ¿Cuántos años tiene? ¿Tenemos la misma con la Bani? Sí, exactamente la misma ¿Cuántos años tiene? ¿Tenemos la misma con la Bani? Sí, exactamente la misma ¿Cuántos años tiene? Voy a hacer una maratón Sus 12 horas No, mentira, no mucho Sus 6 horas en vivo ¡Guau! Ya saben gente No saben dónde ir a ver Payday ¡Uy! Encontré los perros Creo que encontré la Dragonfly No tengo ni una puta piedra para hacerme Bueno, al menos me puedo hacer una Encontré el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mosca? Eh... ¿La mosca? Es la mosca... ¿Quiere saca acá? Ah, 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 ah Se me olvidó, se me olvidó Chat, chat, ayuda La mosquita Que... Es verdad como que vomita, eh ¿La vomita? Bueno, ya, pero es la... Gloomer Sí, Gloomer Gloomer, Gloomer No Gloomer, es Gloomer Alonso Vikingo Eso Gloomer Lo que dijo Gloomer Y yo le creí No sé Sombrero de taco ¿Tienes un taco para mandar al Discord? ¿Tienes un taco para mandar al Discord? Sí, si no se devuelven los puntitos Ay, no me sirve esta buena Lo mismo de... De la versión de la freya Ay, encontré... Piedritas Pierdo... Sanidad Juegando a los árboles Sí, pues Tienes que tener cuidado con eso Ya, tú me das las... Las cosas para plantar Porque creo que ganas sanidad Cuando planto Jaja, ya, pero... Tienes que esperarme No sé, sí Al que... Al que tenga cosas Porque recién ahora Pude talar un... Un árbol Recién... Dale, baja Muchas gracias Me voy a buscar un sombrero de taco Uh Uh, gracias por el follow Ya... Ya puse que no vean el stream No te preocupes Problen por la cresta Jaja Como Hola y Stream 2 Star No vean el stream Entrebaja su propio riesgo Creo que literalmente coloqué eso a veces Varias veces Jajajaja Jajajaja Necesito carne Ah, verdad que yo vengo con un paquete de 4 carnes al principio Tengo 4 carnes Si Creo Ni siquiera ves el stream Pero veo Ah Jajajaja Mañana tengo que hacer todo el día Uuuuuh Que levante la mano los que tienen que hacer todo el día mañana Yo no jajajaja Yo tampoco jajajaja Tengo que chambear Chamba Yo tengo que hacer videos kappa Tiene que chambear Esos videos no cuentan ¿No cuentan? Nah ¿Por qué no? Ah, si cuentan? Oh no Si cuentan Si cuentan A veces Gente trabajando Todos tienen que trabajar mañana A ver Diferencia entre Entre estudiantes y trabajadores Y chambear Cuantos votos hay por chambear Y cuantos votos hay por ir a clase Hay como 3 personas que chambear aquí en el chat Al menos el mio Yo tengo 2 Al menos el mio Entonces aquí hay uno Jajajaja Aquí ya dan 3 El Ragonius no El Baja si La Mutatus si Ah, su máquina Ve, ve Si se marchan los que chambear, eh Tienes razón Busco chamba Para usar el chat Para buscar chamba Aprovechen los pitutos, gente ¿Qué pituto? No, por... Por favor, ya tuvimos esta conversación antes No? No? Si, ayer, literalmente ayer No? No lo recuerdo Voy a encontrar el rey chancho ¿Qué pillaste? Me acaban de mandar el sombrero de taco Calmao aquí en... Ah no ¿Y el palomo? ¿Y el palomo? Si Le va a invitar a palomo Si Pero palomo está desaparecido Palomo, ¿dónde estás? Está literalmente en este clima ahora Ah, en serio? Podríamos ir a molestar a él ¿Qué? Imaginé Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hola Hola Espérame, estoy poniéndome un sombrero de taco No, literalmente, hola, estoy al lado de tu tío Hola Ya, es que me estaba poniéndome un sombrero de taco Lleno Ahora me están diciendo abuela por tu culpa, porque es un pituto Gente no sabe lo que es un pituto ¿Esto será una serie? No Nah Olvídalo Estaba buscando porque tenía... Como que me dieron ganas de jugar un poquito a Dawn of the Star Pero... Nah Para hacer una serie está difícil No... Ya no hay tiempo Hola Shadowfire, ¿cómo te va? Gracias por los mil bits, Dragonius Ah, sus máquinas ¿Cómo hago para ver las habilidades, cabros? Gracias, gracias No tengo idea cómo suena la habilidad Muchas gracias Dragonius, tanto tiempo Muchas gracias que yo haya dicho Qué grande Dragonius ¿Te gustan mis sombreros? No lo he visto Oh! Oye, literalmente un taco Es literalmente un taco Si No sé por qué esperaba un sombrero mexicano De dentro No Yo pensé que iba a mandar uno de estos de Nacho Es igual Gracias Dragonius, te agradece mucho ¿Cómo me hago invisible con el empresario? Eh... Sí Jaja, saludos Necesito una máquina de alquimia para hacerme una pinche mochila Manny ¿Había puesto una al frente tuyo? Eh... ¿Quién sí? Mierda, me devuelvo Siento que camino tan lento Estoy acostumbrado a usar el... ¿El palito? El palito para caminar Carlos, dile a la Manny de parte El BruneX dijo hola Hola ¿Cómo están? Saludos, estoy viendo los chats que antes Hola, güey A ver, porque había otro ano ¿Cómo estás, Carl y Manny? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué vamos a hacer esta noche, Carlos? Vamos a jugar Don't Star hasta aburrirlos Así que... Veinte minutos Jajajaja El trim cortó Silencio ¡Ah! Ya vamos cerrando dice Jajajaja Sí, de hecho ¿No? ¿Las me enseñaste? Ah, perfecto ¡Opa! ¿Qué es esto? Caca No, literalmente caca Pero también hay... Por eso... Sí lo vi También había un gorrito ¿Cómo era el gorrito? ¿Cómo era el gorrito? Era... Tenía como un lente Era como un palo Y tenía un lente Creo que esos son para... Si ven para cultivar Yo creo que eso no me corta exactamente Un casco específico ¿Qué iba a hacer yo? Así, una mochila Una mochila ¿Dónde está esta cosa? ¿Tienes mochila? No tengo ¿Dónde está ahí? Ven para acá Usted me empataron Ya esta vuelta ¿Quieres una mochila azul? Dale Ahí te la dejé ¿Dónde? Aquí donde la máquina de ciencia Ah, ya... Eh... Voy a seguir explorando Bueno ¡Oh! Encontré un nano Voy a hacer una fogata Porque mi personaje tiene hambre Aquí hay mucho pasto Don Star, si emparamos se siente raro ¿Cierto? Sí, ¿Cierto? Está extraño Palomo, vuelve ¿Y cuál es la forge? ¿Cuál es la forge? ¿Forge? ¿La forge? Sí Ni idea Ah Esto lo voy a dejar acá por mientras Porque necesito Ok, me puedo frotar caca encima ¿Qué? Este tipo se frota caca encima ¿Qué? Se frota caca encima ¿Qué? ¿Pero cómo? What? Caca ¿Por qué? ¿Qué? Creo que hicieron comer a vida Espera, déjame ver algo Eh... Ok Era yo, dice la verdad ¿Cómo que era yo? Qué chucha Jajaja Sí, me juro dos bebidas por cada caca Increíble Caca, Tulio Mmm... Palomo creo que andaba jugando el juego ese similar al Day by Day Le podrían ver si le tengo que jugar ahora Podría que ir a su chat y preguntarle ¿Qué? Podría ser Oye, aquí están los bífalos ¿Encontraste bífalos? Caleta, sí El juego del año A ver, que se haga de noche y le voy a mostrar al palomo a su chat Espero que no se enoje conmigo, podría mostrarlo durante su stream No crea que se enoje Palomo bot Ah, puedo hacer... Cosa de composta Con caca Putrefacción y nitra Oh... ¿Tengo para curarme o? ¿Será para curarme? No lo sé Si te sirve curarte con caca, quizás sí Quién sabe Podría ser Hasta donde sé No me puedo curar con nada Así que creo que esa cosa es para curarme Porque intenté comerme alas de mariposas y no me podía curar cuando jugué con este monito Espera, me voy a escribirle al... Y puedo generar Living Logs Espero que no se enoje conmigo por molestar los stream No creo... No creo... No creo... Conmigo no se enoje Jajaja 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 Está bien Esa es como la habilidad de ver... Adivina qué juego Él está jugando Texas Chainsaw Massacre Hoy es una película No tengo idea ¿Cómo no sabes la película? No la sé, no tengo idea ¿Cómo que no le sale a las películas? No le sale a las películas No le sale a las películas ¿Por qué debería saber a las películas? Tienes razón ¿Qué le sale a las películas hoy en día? Salen muchas Jajaja ¿Cierto? Y no todas son buenas Entonces uno ya no sabe qué ver Exacto No quería ir a ver Barbie y no fui A la invitaron y estaba ocupado a ver algo Oh... ¿Hubieses ido a verla? ¿Por qué no? Oh... Ven para acá y trae tus utensilios para la guerra Ya, voy para allá Márcame Pinguea ¿Puedo pinguear? Sí, con el TA No... En el mapa Mantienes presionado el TA Creo que era... No... ¿Cuál era? Control... ¿Cuál era? En volar era un mod Y no lo instalé Puede ser que sea un mod Ah, pero ya vi donde estáis ¿Qué? ¿Puedo? ¿Qué? 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 Estas habilidades nuevas? Eso y que compré este mono no lo conocía Yo quería ver el chiste de la collab con el culto del Cordero ¿Pero el chiste de la collab es que son las skins que te dan al comienzo? Sí, creo que no tienen ni una gracia ¿Pero skins? Creo que está la espada del Cordero Sí, también te dan la mascota del Cordero ¿Qué? ¿Vamos a pelear? ¿Esto es para los...? Sí, pero ¿con cuál...? ¿Por qué hay...? Paitealo Ah, lo tanqueo ¿Qué tanqueo? ¡Uy! ¡No lo puedo tanquear! ¡Se murió! Oye, yo no puedo ayudarte ¡Se fue! ¡Mato! ¡Yo lo tanqueo! ¡Mato un muero! ¡Para mí me sirve la carne! ¡Tengo hambre! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Oye, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Aquí hay otro Vani! ¡Ee, intentamos...! ¿Ese Juan está corriendo? Él lo tanqueo también, lo tanqueo no importa nada ¡Sale de aquí! ¡Vani, por favor! ¡No tienes para qué tanquearlos! ¿Por qué? ¡Es más divertido! ¿Ves? ¡Facilito! ¡No me hizo nada! ¿Cuántas vías tienes? ¿Cuántas vías tienes? ¿Cuántas vías tienes? ¿Tienes el mod para eso? ¿No? ¡Ah! ¿Eso ya es mod individual o no? ¿Yo lo tenía puesto? A lo mejor no, porque... A lo mejor... ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Me quedé sin caja! ¡Me quedé sin caja! ¡No! 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 ¡No te lo han puesto! ¡No! ¡No. ¡No! 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 ¿Puedes plantar pasto? ¿Puedes plantar pasto? Si tengo pala. Soy un afro. ¿Puedes hacer botes con pasto? ¿Sí? ¿Pero siempre se ha podido? ¿Con pasto? Sí, son unas balsas. ¿Esas requerían madera? ¿Sí? No, pero una balsa de pasto. Según yo sí se podía. Sí, sí. De todas formas, dura un poquito. Pero es para cruzar lugares. Para no dar la mea vuelta. Hola Eduardo. ¿Buano? ¿Buano? ¿Quién tiene hambre? Yo no. Mi personaje sí tiene hambre. Necesito encontrar algo para tanquear. En algún momento voy a poder tanquear a alguien. Aquí hay más enemigos. De... Pero necesito carne, carne. Sí, eso sí. ¿No había unas casas de chancho en el portal donde aparecimos? Puede ser, puede ser. Vamos, vamos, vamos. Te faltan mod memes, eh. ¿Sabes qué? Tú ando para allá. Yo voy a echar un vistazo para acá al... A este lugar. Tengo unas frutitas. Se van a morir, sí. Si es que no te las comes. Ah... Oh, encontré el... Encontré el Chester. Opa. Qué maravilla. Comerza para sobrevivir más de 10 días del Don't Start. Yo lo compré y fui a donde me despendijo no dura nada. Mira, un crockpot. Ahora necesito... ¿Un crockpot? Sí. ¿Ahí? ¿What? Sí, aquí hay un crockpot. Ahora necesito carne. Allí hay un topo. Uy, está lleno de cabezas de chancho acá. Buenísimo. Me voy a hacer un pestín aquí. Simple. De hecho está el libro de recetas aquí. ¿Hay un libro de recetas? Sí. Tengo unas recetas para aprender. Está haciendo algo muy peligroso de estar... Estar acá en el pantano explorando... Sí, se va a hacer de noche, oye. Sí. Muy bien, me estaba muriendo de hambre porque tenía tres vallas. Y me maté un topo y... Pero me hice un pestín de bolitas de carne. Qué rico. Eso fue a las barrillas. Este personaje es carnívoro, sí. Este personaje no puede comer verduras ni frutas ni nada de eso. Solamente puede comer carne. ¿Te llevo carne de araña? Uh, qué maravilloso. Oye, yo pensé que me había construido una pala y me cagué solito. Es que me muero. Tenía una pala que encontré... Uy, no te muero. Tenía una pala que me encontré por ahí. Y pensé que había construido una jumpy y me la hechó. Oye, puede que muera. No, Carlos, no. Necesitas lujo. ¿Qué necesitas? No, estoy en los pantanos. Ay, ay, ay. Carlos, ¿qué es lo que es eso? Buen error. Eso está lo que hice. Así veo. Gente, no se hagan como el Carlos, que se muere de hambre. No voy a morir de hambre. De hecho, estoy lleno de hambre. Estoy lleno de hambre. Estoy lleno de hambre. No le crean, se está muriendo de hambre. Voy a asumir que la cosa del desierto no está para allá. Buena pregunta. Oh, se me recuerda a las vayas. Actually, tener vayas esas que se echan a perder me sirve así. Sí, porque se pudren rápido y las podemos usar para hacer... ¿La cosa que quería hacer yo? Sí. Ya, así que guarda nomás las cosas. Pero me las comí. Me hice unas bolitas de carne. ¡Pero van! Ya, bueno. Pero me encontré otra. Mira, qué maravilla. Pero necesito... Ya, las voy a agarrar. Pero necesito... ¿Cómo se llama? ¿Para cuándo la mosca? ¡Ya estamos empezando! ¿Qué les pasa? Oye, ¿tienes algo para plantar? De casualidad. Eh... ¿Que sirve una zanahoria? Eh... No, pues. Tengo una semilla. Tengo una semilla. ¿No tienen nada... Eh... Cosas de los árboles para plantar? Eh... No. Ah, bueno. Ok. Pero encontré un pavo y lo maté. Y ahora tengo para hacerme otras bolitas de carne. Bueno. Eh... ¿Quieres una semilla? Toma, te doy una semilla. ¿Un bolito? Mira. Ah. Oh. ¿Puedes plantar en cualquier parte? Sí. Qué maravilla. Bueno, adiós. Jajaja. Bueno. Qué especial. Hasta la próxima. Semilla tapetul. Esto de acá, pero... No hay que plantar acá. A ver. Ya. Esto necesitaba yo. Esto no necesitaba yo. Va a decir que es raro. Curioso que tenga el... Muy curioso. ¿Que hay una acrópota ahí nomás? Sí. Ah, ya me hice el... La palabra, así que sí. Mmm... Ya. Me falta. Ahora necesito hacerme un mazo. Me están preguntando por el palomo. Como ya le pregunté y estás jugando otra cosa, gente. Estás jugando otra cosa. ¿Sabes? Si les habíamos preguntado con más tiempo, yo creo que lo hubiese apañado. Sí, pero esto salió justo después de que terminamos el stream de ayer. Sí, fue como... De hecho, no tengo idea. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? No me acuerdo. No, quiero jugar Don Star. Yo también. ¿Y si jugamos mañana? Sí, juguemos mañana. Eso fue todo lo que pasó. Creo que sí. Fue literalmente eso. Exactamente. Que una noche de borrachera me compré este personaje y quería saber qué hacías. Era de borrachera. ¿Pero tú no tomas? Fue éxtasis. Aquí. ¿Algo se quema? Bien. Ya me gritó que algo se quemaba. Oye, esta piedra suelta acá. Yo necesito piedra. Pero ustedes tienen que dudar donde caían meteoros. Si es que hay cosas en el piso que tienen marcas de como que cae un meteoro, pues probablemente se lo sea. Ah, todos dicen la... Todas en la ORO. Oro. Muy el sábado por una razón me desperté. Perdón. No. Como yo el sábado me desperté y probé una alcuna al tiro, me compré una carambita y una mariposa. ¿Qué? No sé. Eso fue el gato. Ah, que lata este juego. ¿Cierto? ¿Qué nos mandó por esta wey? ¿Cierto? Yo no hice tanto daño. Nada, no lo creo. ¿Es verdad el contenido God? ¿De cuál contenido God estamos hablando? ¿Ese contenido God está en el chat con nosotros? Bueno, encontré más vallas. Guárdala. Sí, y la estoy dejando para que la plantemos después. Oye, pero el dos TAR siempre lo ponen en oferta para que lo puedan comprar. Y siempre también venden con dos copias para que se la pueda pasar a un amigo. Entonces lo pueden comprar entre los dos. Es una buena opción. ¿A su máquina? Este pollo está matando cosas. ¿Qué? Hay un pollo que está matando la lagartija de pasto y me dio carne vegana. Ah, qué rico. Carne vegana. No es carne real. Para que no se sienta ofendido a nadie. De hecho, mi intención era ofender. La gente no le hagan caso al Carlos. Háganme caso. Aquí hay unos champiñones. Es una buena opción. Oye, ¿dónde nos vamos a envasar? No encuentro nada todavía. No he visto el otro oasis. O sea, el otro desierto. No he visto el oasis. Aquí hay otra zona con máquinas. Un caballos-máquinas. ¿Qué? Un caballos-máquinas. ¿En serio? Sí. Vamos a destruir muchas cosas. Carlos, ¿cómo sacó la copia? XD. Me lo compré cuando salía eso de la copia y nunca me la vieron los... Guacho, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque solamente te llega el juego, está en tu biblioteca y tienes otra copia en tu librería... En tu inventario, perdón. ¿De qué estamos hablando? Una copia de Don't Starve. Ah. Está explicando que... ¿Tú estás explicando que te lo llegaran con copias? Ah, sí. Porque lo puedes comprar... Cuando lo puedes dejar en oferta, generalmente vienen dos copias. Sí. Y tú se la puedes regalar a alguien. Me estás paro en... ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no lo está en tu inventario? Ve si te metes a la tienda si te sale como que lo tienes para regalar o algo así. Claro, te van a robar. ¡Oh! ¡Como en el payday! XD. Una referencia al payday. ¿Qué pienso de la collab con Don't Star? ¿Estamos hablando de la collab con Don't Star? Por el momento no he visto nada pacán del tema. Solo me salió el cordero al inicio, pero creo que no sé si es como mascota o qué onda. Es como una mascota, sí. Lindo el Chester, sigue hermoso el Chester. Oye, no encuentro... No hay nada. No encuentro nada. Yo tampoco encuentro ni nada. Ahora, ahora. No hay nada, no hay nada. Tengo 24 vallas para ti. Yay. Ah, no pusiste el mod de los stacks. Ah, no. Pensé que lo ibas a poner. No sabía que de juego se jugaba online. ¿Cómo que...? Pero si este juego... Es que hay dos. ¿TuGether en el nombre? Pero es que hay dos. Está el Don't Star normalito, que es el que de hecho está en la versión de Switch incluso. Y está el... El Don't Star TuGether. De hecho creo que hay otras weas más, pero este es el que se juega online. Finalmente, puedo ver. Finalmente, no vuelves de hambre. Está aquí. Lo meto acá. No más voy a hacer una... ¿Cómo se llama? Oye, Topito, ven para acá. Topito, ven. Necesitaba comer algo. Estoy matando topos. Qué rico, Pito. Me voy a volver loco, me voy a volver loco. Estoy cortando árboles, me voy a volver loco. Creo que encontré el otro desierto, creo. Opa. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, creo que sí, creo que sí. Buena. Buena, Aranichupola, Carlos. ¿Pero por qué son así con el Carlos? Pero por qué... Te culpa a ti por tu chat. Por tu bot. Por eso digo, porque son así con el... No, por tu bot. Ah, mi bot. Pucha, no, no. Lo siento, fue... Ese fue el driver. No me hago responsable por lo que hace el unboxing del canal. No les pago así que pueden hacer lo que quieran. No, no, no. No creo que tampoco lo pago a mi bot. Recuerdo cuando probé el Don't Star por primera vez hace años. Yo tengo una anécdota de la primera vez que jugué al Don't Star. Estaba jugando con el Melda y no sabíamos cómo funcionaba el tema de guardar las partillas ni nada. La cosa es que estábamos jugando con un... Creamos un servidor nosotros abierto. Y se metieron... Se metió un man random a jugar. Sí. Y... Llegó una hora que con el Melda estábamos. ¿Y ahora qué? Vamos a dormir hace tarde. Y... Y fue como... ¿Y qué hacemos? ¿Nos matamos? Sí, bueno, ¿por qué no? Y... Escribimos en el chat... Pacto... Pacto suicida. Y... 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 Y станet como, ¿qué? Y... 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 Ni... ¡Gracias! Sí. Y... Impositarme hace 3 semanas solo sobreviví a base de arroz. Lo siento, gato. Lo que a base de de arroz. Lo siento, gato. El gato dijo eso que solo vive a base de arroz. Oye, pero vivir a base de arroz, mas nada más... Espacáño. Y lifestyle. Es una referencia a Japón ¿Cómo se va a hacer la mochila? Aquí te la encontré, no dije nada Te dejé una mochila, eso ya Es azul No la encontré ya, Bani Oye, ¿qué hay? ¿No? Digo, o sea, sí, no la he buscado Encontré el oasis ¡Oh, buena! ¡Toy al otro lado el mapa! Eh, ya Eh, Maxwell no lo he probado nunca O sea, chat, perdónenme No soy muy entendida en este juego He jugado como con cuatro personajes en mi vida Necesito oro ¿No he pillado oro? Toda mi vida jugué con Woody ¿Al Woody le hicieron un rework bien fuerte ahora? Eh... ¿Qué le hicieron? Le dieron un árbol de habilidades ¿Ya? Sí Tipo, cada diez días gané un puntito de habilidad y... Y voy a hacer habilidades Mira De hecho, una de las habilidades era muy buena porque podría ser un bastón para caminar con materiales normales ¡Oh, buenísima! Suena bueno Literalmente no tenías que esperar para el invierno, puedes hacer una cosa Y un cajita como el de la... ¡Oh, buenísima! ¡Bacán! 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 ¿De caballos, escucha? Callabo 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 ¿No está ahí? Me fui a buscar oro y encontré... ¿Hay más caballos? Sí, necesito carne, necesito carne ¿Tienes carne? No voy a aportar de hambre Tengo tres cosas de araña aquí Tengo mucha hambre Ya, voy para allá Estoy muy lejos, así que... De hecho, me estoy muriendo de hambre La madre F Imagínate morir de hambre Sí, ya, ya, me estoy muriendo de hambre, ¿en serio? ¡A ver! ¡Ah, no tengo mazo para pegarle al cerdito! La madre, ¿quién pensó que me iba a morir de hambre? Y eso se llama esquilichu, donde yo vengo Sí, sí fue, no me fijé lo que tenía Estoy haciendo de vida F ¿Haciendo de vida? ¿Harto? Pero me estoy trabajando rápidamente Bueno, ya ¿Entonces intenta morir cerca del punto de spawn? Ah, ya O sea, si no puedes hacer nada más O sea O te dejo las cosas todas acá en el... No, después ya Sí, mejor Cara de los cerdos hacen caca Sí, sí Eh... Ah, su máquina, el cofre de Talaria Bueno, lo encontraste Bueno, ahí me Bueno, bueno, bueno Creo que se lo está confundiendo con Wilson Dice que está confundiendo con Wilson Ah, 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 ah No era Creo que ese no era Ok, este era un cofre de... XD Creo que tiene una arañita que me puedo echar Sí, sí era Oh, me da miedo Cuidado, aquí crechea el juego ¿Cómo va a crechear el juego? Pero, ¿por qué las arañas no me dan carne? Ya, ¿dónde estaba el crockpot? Esto me cura Oh, rico, esto me cura ¿Pero estaba el crockpot? Estaba muy lejos Eh... ¿Sabes qué? No sé Tú lo viste Yo no lo... Yo nunca he probado ya Ah... Ah, ah, ahí está Ahí está la chucha Ahí está la chucha Ya me voy a comer la carne de monstruos Si, ¿no? Bueno Tenocony Y voy a pegarle este topo de aquí Y con esto sobrevivo ¡Ja! No me morí de hambre Pregunta ¿Las arañas te vieron glándulas de araña? Sí, pero me las comí Porque me estaba muriendo de hambre O sea, me estaba... Sí Pipipi Pipipi Ya tengo... Un... Topo Así es Pero si yo no sé nada de este juego Que en un momento lo pensamos, ¿saben? Pero el tema es que sacan tanta hueá cada cinco minutos que no es fácil Esa es la razón de por qué yo no juego calamity Jejeje Recuerdo cuando entré a jugar una de tus partidas en stream Me encontré que uno Yo me ha pasado de araña Yo me acuerdo que una vez abrí un server Para jugar con seguidores Y... Quiero la cagada porque a alguien se me ocurrió... Romper miles de árboles con... ¿Fuego? Con el Dirt Club Y se huyó todo ¿Cómo se huyó? Eh... Porque... Porque... Se me pegó todo O sea, fue muy pesado Se quedaba pegado al fuego Jejeje Pintó toda la casa Jejeje Exactamente Necesito quemar árboles Voy al... Voy para allá Eh... No estáis tú Tengo 17 carbón Para que no lo hagas Ah, ya Y también tengo una mesa de... La mesa de ciencia buena Ah, ya La máquina de alquimia No la máquina de ciencia La máquina de la ciencia Sí La mejorada Sí Y la va a hacer... Supongo que la vamos a hacer allá en el OSI ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Carbonero Lores ¿Por qué Carbonero Lores? ¿Por qué Carbonero Lores? ¿Por qué cuando juego en Souls? Son muy complicados Yo traté de jugar el Dark Souls Y no, no se llama En stream es muy difícil Igual intenté jugarlo No en stream Pero igual intenté jugarlo Y... De hecho No, su juego es bueno Pero el tema es que jugarlo en stream Es terrible Porque te backcitean Más que la mierda Actually Y la razón de por qué No lo jugué Es porque Me andaba mal En mi computadora Sin contar que yo jugaba El Dark Souls 1 El original Tipo El que era un port de Play 3 Y tenía tan buen port de Play 3 Que digamos Así que No corría muy bien Buena chiquillo Hola Kamikaze ¿Cómo te va? ¿Qué es Kamikaze? Kamikaze ¿A cuánto lo he helado? ¿Es 100? A 500 Tan caro Tienes razón ¿A cuánto lo he helado? De 100 Está muy caro Lo he helado de 100 Esto igual me cura Lo... ¿Qué te acordás tú? A ver ¿Qué cosa? Creo que eso es cocinado Ok ya Las que hayan pasos Te curan vida Pero a mí no me cura vida El toque ¿Cómo que el toque? Es que puse mal el... Oh el cactus Puedo comer Me puse mal esta wea Ya Otra vez Me estoy poniendo de hambre ¿En serio? Pensé que aguantaba Fuck Un momento de correr otra vez Carlos ahora sí me voy a morir Oye Ayúdame Necesito carne Tienes como 31 minutos Quiero carne Carne Hola wea Hola me voy a morir en 20 segundos Eeeh ¿Tengo esto? No si no tengo carne Ah No sirve Ah no Me morí igual porque era carne de monstruo Oye wea Me morí F No sabía que tenías tan baja de vida Tu hubieras dado la otra carne ¿Tenías otra carne? Si Chat Funen al Carlos Mañana funen al Carlos Oye ¿Por qué tantos bichos? Oh estos tipos disparan Ay que cosa Pero 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 Funen al Carlos A fin guía de don't start Noo wechito Lo lamento mucho Pero no creo que haga guía de este juego Ahí está como para pinkear Era con el alt Mantienes presionado el alt Y ya está Oh verdad Ay no Eso no Quería sacarlo Ya voy para allá Oh está súper lejos del spawn La Que lo hace Funen al Carlos Funen al Carlos Funen al Carlos Funen al Carlos Ya o sea que va a ser Un puro cruzado de acá Y después cuando Porque tú tienes las cosas para La BGT Me morí ahí Estaba ahí al lado Del A ver Dustboard Tienes razón XB XB Estoy seguro que Puedes hacer algo ahora ¿Qué es esta cosa? Fencing sword What? ¿Y eso lo hiciste tú? Puedo hacer una espada Dime que puede hacer La del cordero La chica que es terrible La del cordero No La que pude crear ahora Oh me falta oro Dejé oro por ahí creo A ver Y un sistema operativo Y un sistema operativo Pero Preferiría no estimarlo Así Claro no tengo existencia por favor Hola Luis Sí la noto Perdón por no saludarte ¿Qué les pasa? Perdón por no saludarte Pero dijiste Deberíamos besarnos todos Wow No me apunto a eso Oh voy muy lento Bueno pues esta esona Stream de calidad chat Era un fantasma Dando vueltas por el mundo Ah la verdad que te podía revivir ¿Qué? ¿Tenías para revivir? No Pero podía Recuerda sacar al tiro Antorcha Porque te va a morir Sí ya sé Estoy vaxiteando ¿Te diste cuenta? Sí ¿Por qué me vaxiteas? Bien Perdona Solamente Ya 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 tengo para Antorcha Así que voy para allá Nomás Stream de calidad Conte al carlos mataba ni con carne de monstruo Dime De ser que te matete Yo paso KEVIN Quiero ir queriendo ¡Poices! Quiero ir queriendo Eso a propósito chat Gané Gané el Dunstar Guao Perdón nos chuchaita Necesito piedras Recuerdo cuando era una propuesta Nota pesticides Con una piedra Buenos tiempos Buenos tiempos Tan... Curiosos los sonidos nuevos Con nuevos me refiero a... Sea cuando sea que los colocaron Hasta la chucha A ver, ¿se puede matar a tu compañero en Don Star? Técnicamente no, a menos de que le des algo Que baje vida, como lo hice yo Sin querer Fue sin querer, lo juro O no lo fue Yo pensé que no tenía más carne Es que es carne vegetal, la cuido con mi alma Creo que no puedo comer de eso tampoco Yo diré que sí No, creo que sí ¿Qué opino de la collab? ¿Cuál collab? La del... La del... Pulto del Cordero con esta cosa No hay ni una gracia hasta el momento Ya... Ya... Hasta el momento... Uh... Necesito una pala ¿Para qué? ¿Para la qué? ¿Por qué aquí? Una pala porque aquí donde estoy Mira lo que hay Ahí lo marqué pésimo Lo voy a marcar al lado para que... Ah, no, ya lo vi Uh... Ah... Ay... Ya... Esas hay que llevárselas a casa La llevaré a casa con mamá Eh... Eh... Hola Damer, ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Damer? ¿Cómo andan chas? ¿Cómo qué? ¿Cómo andan chas? ¿Cómo se llama? Oh... Uy, yo vi una serie tuya Yo también Fue perturbadora, eh Buena, buena actuación ¿Real? No sé si no sabes lo que estamos hablando O lo pregunta de Meme Tampoco ¿Lo preguntas de Meme o en serio? ¿Dónde crees que está el...? Oye, se perdió el refugiador Aquí está Puedes escribir en el radar de cosas No sé de qué hablo Alguien canjeó un sonido de cloaker Y iba entrando al oscuro y me da miedo Ay, güey Aquí están tus cosas Buena Alguien no sabe de qué hablo, le explico Hay una serie Que fue hecha con la intención De mostrar Según lo que yo vi Al final de la serie, la idea era Éramos como dar a la luz Lo que habían sufrido las víctimas O las familias de las víctimas De Jeffrey Dahmer No sé si lo hizo bien o mal Pero Yo, según yo, no estuvo muy bien Esa cosa, eh Porque Mucha gente se involucró con la serie Al tal punto de que Hay una chiquilla bastante rara Que aman un poco mucho A cualquier asesino Ah, pero usted tiene que dejarle para pájaro Oh, hice una escala para pájaro Ahora hay que Una pájaro Estas máquinas de alquimia Necesito O me faltan Me faltan dos Dos celas de araña Aquí Ven para acá Deje ese gorro por allá Hay un rayo Ah, pero Me voy a cocinar unas albóndigas 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 Acá hay una cosa de araña Voy Carlos viendo como el chat Como el chat se lleva Pero No entiendo Hice una miniserie de donde estaba Con un segundo Pensé que justo vio eso Ah, no Estábamos hablando de Yes, pero Perdón Oh, comida ¿Por qué cae de una planta esta vez? Porque me compré a este personaje Quería ver cómo era Cómo se usaba Quiero aprenderle Vamos a dejarlo en el piso Vamos a dejar el todo en el piso ¿Qué otra cosa podíamos darle al chancho Para que nos dé oro? Porque Vamos a necesitar Para que de oro Porque vamos a necesitar harto oro ¿Al rey cerdo? Sí, al rey cerdo Sí Tenemos que pescar cosas Y darle cosas De lo que pesquemos Ah, pescarlo Sí Pero para eso tenemos que ¡Oh, los perros! ¡Hace verano! ¡Los perros! Necesito oro Y me puedo hacer un casco Y los tanqueo Tengo dos de oro Tengo dos de oro Pero los quería usar para algo Pero no recuerdo para aquí Así que toma Estoy cazando arañas ¿Quién la tarabana? Ya voy, ya voy Toma No puedo creer Me voy describiendo Chupa la calca Otro mensaje Perdón A veces deberíamos hacer Que lo manden Que limitarlo Deberíamos limitarlo Que no lo manden tan seguido Oye, deberían ponerle más cooldown Si Eso mismo creo yo Deberíamos ponerle más cooldown Ya, me hice un casquito Ahora me toca tanquear Perros ¿Sabes qué? No voy a gastar la madera en los perros No voy a dejar que tú tanques todo Bueno Un placer Me dice un favor Más adelante Craftear una Ayudarme a cazar unas pocas abejas Ok, no hay problema Porque yo puedo hacer una armadura Para el cuerpo Que tira espinas Pero necesito cosas tan lejos Quiero lo que tengo Oh, caca Venga, perrito, perrito, perrito Cuchito, cuchito, cuchito Cuchito, cuchito Creo que se llama los gatos Cuchito, cuchito, cuchito Está bien Oye, no están Goofers These are approaching Wow, wow Wow El calico se va a comer el gato Del través de este paso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes telas de araña? No, puedo irlo Tengo Tres telas de araña Toma Me faltan Una A ver Vamos a donde las arañas Ya vienen los perros, eh Ya vienen los perros No Carne de monstruo para mí ¿No vienes más? Parece grandón ¿No? ¿Qué onda? A lo mejor nos acostumbramos Creo que nos acostumbramos mucho Al otro mundo antiguo Que venían muchas oleadas de perros Estaba ratísimo Es que igual ese era como el día 300 y algo Así que Bueno, sí ¡Gracias por el follow, Zorek! ¿Ya hay venidera de araña, Rui? Ya, ya, un momento, déjame No, le digo a esta cosa Ah, ya, perdón Ah, voy a romper el... Este nido de araña Pero podemos esperar a que crezca Lo rompí uno Bueno, después vamos a cerrar Se rompió que estaba más cerca, de hecho Jejeje Ya, ¿qué construimos? ¿Cómo construimos? ¿Qué hacemos? ¡Construimos! A ver ¿Cuál es tu idea? ¿Qué tienes en mente? Esta cosa de acá Para que pueda sacar huevos Sí, 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 no, pero orden Orden, el toque, el toque Ah, dale color Ya, me toca construir fallazos Jejeje Eeeeh Ah, ya me acordé para que queríamos el oro Con el que hiciste el casco Era para hacer el refrigerador Oh, a ver Creo que Mira, por este sector de aquí Hola, guapo Hola, Fenix Por este sector de ahí Según yo, vamos a encontrar el oro ¿Quién tienes que estar tan segura? Porque yo recién saqué una piedra Saqué oro de allá Guau 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 ¿Qué puede ser con esto? A ver Carne vegetal y 3 berry Si lo que me dará Veamos, veamos Carne vegetal y 3 berry No sé Basura Che, Carlos, con la armadura que puedes crear tu personaje Puedes agarrar cactus sin pincharte ¿En serio? Oh, lol Agarras tus cactus Ah, no puedo comer esto Gracias Comida para mí Me morí de hambre Eh, pero dejé unas berries por ahí, ¿o no? Ah, esos tipos que disparan No, estoy bien Se va por el polo, use legs Sine mañana en stream A ver Esta cosa Ah, sí, puedo Oye, aquí hay unas semillas Tú te vas a comer las semillas Toma Eh, aquí tienes una semilla Ah, sí, bien Y aquí tienes una berry Cómatela berry Bueno, ya El wormwood puede comer eso ¿No te puedes comer cactus acá? Eh, sí puedo, pero no tengo la armadura Y no me quiero hacer daño Porque no tengo muchas cosas Formas de sacar vida todavía Ah, bueno Aunque Eso me recuerda Quería probar algo No, Carlos, no Lo voy a probar No, Carlos, no ¿Es esto una fogata al lado? Ya, bueno Era porque era de noche y estaba trabajando No, 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 no Estaba trabajando Qué mal, qué mal Qué mal gasto Yo trabajo No como otros Ya Ya No puedo decir nada A ver Gente, si quieren ver Toc Por este lado Aquí es su canal Hay un ano al cual no he ido todavía Adelante Ah, bueno Llega el verano y las manos en el ano ¿Qué será de ese niño, todo esto? Yo creo que estaba viviendo la mejor vida en un yate En las Islas Malvinas Rodeado de supermodetos ¿Puede ser, ah? Ya estoy lleno de hambre ¿Cómo se está lleno de hambre? Es lo mismo que estar satisfecho Ah, ya No estaba segura si te refería que tenías hambre o que ya no, no, no sé Estoy lleno de hambre Mr. Carlos Duty aún venden la tula en Chile? Mi abuela irá pronto y quiero que le tome una foto solo por el chiste XD Espera, ¿qué se me han dicho Carlos aún venden la tula en Chile? Yo diría que sí Sí No, sí, sí las venden De hecho tienen más sabores que antes ¿En serio? Sí Chuta, ¿cuál es? Es como... Hay sabor naranja, hay tula morada y no me acuerdo qué más Oye, la tula morada no me tinca para nada Oye, sabor tula morada Falta de oxígeno Yo ya no le hago propaganda a tula porque me mintieron Escribieron para que probara una tula nueva Les dije que sí y nunca más me oleron Un momento, vamos a matar más cosas F F en el chat Bueno, hola Paznick El Paznick le sabe jugar a la planta Paznick, tú le sabes jugar a la planta, ¿cierto? Pues, ¿tienes consejos para el Carlos? Está jugando a la planta Sí, ve, ve, ve Algo le sabe Oye, alguien dijo Carlos en mi chat Alguien dijo dile al Carlos en mi chat Tienen que ir a banearlo Tienen que banearlo ¿Creen que tendrán más probabilidades de que lo aldea ahora? No sé De bane sano contra la abeja ¿Cierto? Ah, dice el Paznick que hace rato que no juega con... Desde el último de ida Así que no sabe si es que... De los skills de la planta A ver Bueno, en todas casas la razón de por qué estoy jugando Es por la habilidad Así que creo que está bien ¿Algún consejo general entonces? ¿No? Bueno, ya Yo no tengo ninguno, ¿eh? Entiendo Tenga un buen día Ah, mira ¿Tierlis de Monster? ¿Tierlis de Monster? ¿Tierlis de Monster? A mí me gusta, a ver De las Monster Me gusta la normal, le puedo decir Dime que no te gusta la... Esa que es como blanca No, no me gusta mucho esa, no Yo la probé y la encontré asquerosa No, asquerosa no Pero... Sí, la encontré re mala a Bunny Puyo, no te gustó el cario No me gusta Eh, la que sí me gusta es la de Mango Sí Y la otra que es como... No tanto, pero igual tapiola es la que es verde ¿Esa es como un manzana? ¿Esa es la lata completamente verde? Sí, sí, sí Diría que es de manzana Tampaco, me gustó mucho Me gusta la... La lata roja Que es de sandía No la he probado Es buena Habrá que probarla Consejo general Siempre ten semillas a mano Para no perder cordura Y si vas a talar Tal árboles que estén en estado final Para que boten dos semillas Y siempre estés ganando cordura Oh, ese está bueno Ese tipo está bueno Ah, creo que sí Por otro lado, caca Indispensable junto al nitre Necesitas caca y nitre Eso me recuerdo No tengo nada de nitre Yo dejé, creo que he tirado por aquí Me rompió el pico ¿Que se te rompió el qué? Me rompió el pico Uf A mí me gusta la monta de normal, la clásica Sí, yo también encuentro que es mejor, eh Vay, ¿qué tan Pro te sientes como para matar enemigos? Eh... Cero, pero démosle No, es que necesito curarme en verdad Ah, ya, entonces no Es que estos tipos de acá son Estas máquinas de acá Disparan y están muy cerca de la base Ah, sí, la vi, sí Necesito curarme un poco Y luego puedo ir a tanquear De hecho, lo quería tanquear Antes de morirme de hambre Lola Ahí te encendió Oh, buena Tan... Durísimo ¿Qué cosa durísima? Durísimo Necesito... Ahí tienen tres De hecho Que Carlos se le rompió el pico Ah, sí Esto pasa en este juego Este romperífico Oh, el pipi Pipi, 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 pipi Tuve que haber recogido más, más alto Ya cagué Ya cagué Mira, esta es la armadura A ver ¿Se estas poniendo caca? Si No me juzgues Ahí tenis mas caca, me voy a usar Ah que rico Bueno, eso si tiene sentido con el... Con la cola de... ¡Ah, por ahí! Del punto de la amp, porque hay personas que ponen caca, eh Pues si, esta lleno de coprófagos tu secta No se que les pasa Ah mira, aquí esta... Esta es... ¿Eso? La armadura Ay, la iba a quemar No, por favor, me costo 40 heridas Por favor, no lo hagas Dale, no más Usala, o para mi No se si la quieres usar para matar a los tipos que están ahí detrás Ah, ya puh Ya, me parece correcto Voy a comerme una carnecita bien pica Muy cool, hola Mr. Suns Quiero besitos Hola, muah Bueno, hola Cirdopa ¿Cómo se bloquean? A todos los pasajes del juego Comprándolo Comprándolo Lo puedes comprar O puedes usar los hilos que te dan las skins O sea, las skins te pueden dar hilos si te deshaces Y puedes desbloquear personajes con los hilos que tengas Requiere muchos hilos Requiere muchos hilos Requiere muchos hilos Pero... Vamos Pay to win No es pay to win La cuestión... ¿Cómo se llama? Se pueden conseguir gratis Ay, son dos Vamos, Bunny Yo me sentí Estoy tratando de dankear Pero no sé ¡Ojo! Sí, dankeo Oye, justo me iba a enfocar en mí Uuuu ¡Se logró! Si lo manejas bien Yo solía hacer lo siguiente Conseguía suficiente caga para hacer el item curativo de Wormwood Luego me bajaba la cordura para conseguir Nightmare Foil Y luego me cortaba la tola y digo el brazo para obtener madera viva Con eso todo ha sido un arma que es bastante poderosa ¿Puedo hacer el arma con esta cosa? Parece Ah, creo que se refiere a la espada... De sombra De sombra A ver, quiero probar Entonces puedo sacar a cactus sin que... ¡Oh, verdad! Puedo sacar a cactus sin que me pique Buena 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 Espera, voy a dejar un montón de cosas acá botadas Así que no veas por tu toque Ok Ya tengo mucho toque en estos momentos Estoy tratando de... ¿De qué se está quemando? Yo quemé esa hueá de cactus que estaba ahí ¿Por qué? ¡Porque me molestaba aquí en el altar! ¡Pero me pare! ¡Sí! Me molestaba, pues... Me podía... Plantar cosas para no ser aquí Hombre... ¡Qué lata! Puedes pintar uno por aquí, ¿no? ¡Qué lata! No, no se puede echar, pero... No, no se puede echar, pero... Ya, vamos a ir a buscar... No, fuera de chiste, encontré un teatro ¡Actúa! ¡Si se puede! A ver... Me quedo... Me voy a ir a metrallos ¡Oh, verdad! ¡Ah, ve! ¿Qué? Salmente dijo... ¡Rurri! 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 ¡Oh, Wormwood! Me grabas Me voy a llevar al Shester Encontré bastante... Oro ¿Ah, en serio? Sí, aquí está la cosa de oro ¿Viste? Te dije que por allá iba a haber, ¿eh? No dijiste nada Sí, te marqué... Te había pingueado allá... Te dije, por allá va a haber oro Entonces te ignoré, disculpa ¿Cómo sabes? Y yo te dije... Porque pasé recién por ahí Y saqué oro ¿Qué pasó recién por aquí? ¿Por qué no se marcó en el mapa Si tenemos el mapa compartido, eh? Te dije que aquí... Aquí... Aquí yo había sacado... Oro Dije, por esa zona... ¿Me estás galisteando? ¿Me estás galisteando? ¿Me estás galisteando? No Yo diré que sí No ¿Lo digo en serio? Yo diré que sí Yo diré que sí Mmm... Que botar, que botar Ah, voy a romper la picota Voy a romper el pico Otra vez Hola, buenas noches Chocolito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena, tenemos a... Tenemos unos Walrus cerca ¿Qué? Necesito cordura Au, me están bombardeando con cosas en la cara ¿Qué? Me tiran cosas Ah... Ah, el chat Sí, el chat está tirando cosas Au Hoy Carla y la Carla Está presa ¿Me perdonas? No existe, nunca existió Ahora se lo vi en su memoria La Carla era mujer y las mujeres no existen Oye ¿Escucharon algo? ¿Escucharon algo? ¿Escucharon algo? ¿Escucharon algo? No, 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 no ¿Por qué te va a salir acá? Un... Un aspecto de Mandela Oye, acá hay más... Uy, ¿qué onda este mundo? ¿Este mundo? Está muy raro, ¿cierto? Está lleno de... ¿De máquinas? Sí Sí No es normal ¿O es algo nuevo? ¿Tiran...? ¿Colegaron más cosas? ¿Por defecto? ¿O...? ¿O tuvimos una suerte rara en el mundo? ¿Aquí hay...? Yo creo que no... Yo creo que no tuvimos suerte y que lo agregaron al juego ¿Cómo saber? Eh... Pregunta... ¿Llevas... ¿Planta de pasto para plantar allá? ¿En la base? ¿O no? Estoy llevando Estoy... Estoy en eso Estamos trabajando para usted Estamos trabajando Estamos chamillando Claro, golpea un arbusto del teatro Va a ser gracioso ¡No! No quiero Creo que... Creo que... Normalmente lo haría Pero creo que... Por como lo dijiste... Voy a... No, no, no... Paso Gracias por el polo israel Bienvenido al stream Oh, ¿cómo está ahí? Como el estado ilegítimo ¿Aló? ¿Qué? Nada No entendí nada Bueno, ya... Chat... Ayuda Pero hice todo este llanto por Nara Hola y adiós guachito lindo precioso 3 Hola Jerry, muchas gracias por la sub Gracias por la sub Me voy a comer sin morirse de hambre Ok Draver, muchas gracias Muchas gracias Trataré de no morirme de hambre No prometo nada Bueno, no puedo sacar plantas yo Porque me baja la cordura Pero... Lo que te dijo el... El... No, pero que... No... Tienes que andar con semillas para que no te baje tanto la cordura Sí, la... Tengo 12 De hecho, la voy a plantar en la casa Y cortar árboles... Que se están muriendo para que te den dos semillas No... ¿Cuáles son los árboles que se están muriendo? O sea... Voy a asumir que eran unos que estaban medio machitos Pero no me dieron dos semillas así que... Sí Tiene unos que están medio secos El estado ilegítimo, digo esa guay Está bien, sí Jerry, que hacía por el fuego Plantar pastigo esta cordura Oh, ok Ok Hola Mr. Carlos Ah, te dejo el paso para que plantes? Hola Mr. Carlos Ivania VTuber Hola Hola Dekin ¿De quién estás vivo? Al parecer está vivo ¿De quién estás vivo? ¿De quién estás vivo? Sí, lo diría No gente, me llamo Maniela Banani Eso, bueno Ya se puede plantar directamente en la tierra Es una necesidad de construirla Puede plantar ¿Cierto? Es bacán eso Ah, y si no los que se están muriendo Los que están en su estado máximo Para que den dos semillas Ah, yo leí mal, perdón Yo leí como el pico Voy a sacarme... Ya voy para allá Para que plantes pasto ya No sé cuánto saqué No sé cuánto saqué Pero servirá de algo Oh, este tipo abre la tarulla Rápido con las plantas ¿Cómo, cómo? Este hombre habla muy rápido con las plantas Ah, esa es la gracia del personaje Si, lo buscaron hace poco Ah, buena Le aumentaron el radio Buena Algún día también compraré la planta, eh Y jugaré con la planta ¿Hay alguna forma de obtenerlo realmente sin comprarlo? Eh... Eliminando skins hasta llegar a... Hasta llegar a los dos mil setecientos hilos creo que era Ah, entiendo Qué paja Si Aunque ayer... Aunque ayer cuando... No, el otro día cuando lo probé Me dieron una skin roja del... Wilson Y me dieron como... Que valía como mil trescientos de esos hilos Fue como... Wow Se me planta Gracias Aquí, mira, aquí Ven Porque el TOC ¿Dónde está ahí, Carlos? ¿Qué estáis haciendo? Es que estoy viendo las habilidades Pero ven para acá Planta, ven a plantar A ver... A ver... Plantando ¡Ay! ¿Qué cuesta plantar? Tienes, pues... Tienes, pues... El mod para... Para plantar con TOCO, ¿no? No ¡No! Va a dejarla cagar Si, lo haré Ya Está funcionando, eh Vas bien, vas bien Si... ¿Tú crees que yo soy un banco? Si Gracias Voy a buscar esta cosa para... Jajajajajaja Au, gracias Creo que voy a tener que ir a buscar más ¿Me puedo comer guano? ¡Si puedo! Me estoy usando para... Me pegaste... Me buggeaste Me buggeaste ¿Por qué? Porque estabas, eh... Me pegaste... Me buggeaste ¿Por qué? Ya, eh... Ya tengo uno de oro construido en refri Eh... Esa es que voy a buscar más, entonces... A ver... Es la única guaya de oro que tengo De hecho, debería cocinarme Oye, si querís usar plantas... De vez en cuando... O sea, si... O sea, semillas de vez en cuando para... Atraer pájaros y matarlos, eh... Daros nomás Porque... Tengo semillas siempre conmigo Ya... Buenas... No, lo que necesito ahora son vallas Ah, acá voy a darme un momento... Tengo... Tengo el oro conmigo, jejeje Sí Se me ha olvidado, jajaja Jeje Eh... A refri, 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 a refri... Es que cualquier hueá me no es refri Estoy como refiegue Eh... Ok, Banny no me acuerdo como se hacía esta cosa para... Que... Que... Que podamos comer Directamente de él ¿Cómo? El orden? Creo que lo col? Creo que lo coloqué muy lejos Es que me... Ahora me dejaba ponerlo en cualquier parte Porque ya construí la croquepot antes del refri Ah... Te destruye el croquepot y allí se pone el refri al centro ¿Me voy a llevar estos de aquí? Loco puta Kaka Ya, me voy de vuelta, necesito cocinar, me voy a morir de hambre Su refrigerador afrontando, si Nooo, oye ¿Estás bien? No No sobrevivió Oh, tengo una cabeza de callampani Voy, voy, quiero ver eso Finalmente te voy a atacar los cabezas de callampani Corte callampa Mira, tengo corte callampa Voy, voy, voy Tengo corte callampa Calus callampa, calus callampa Tiene esta skin, si Es una skin de... Es verdad, que interesante mon ¿Qué? Ven pa' que Tengo que cocinar, ¿qué? Calmao Jajajajaja ¡Jajajajajaja! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Oh se debe de vida a quien esta en este mod en el server Coloca En el chat, Dash Default Ya, espérate, déjame cocinar Ahí tengo dos carnes de araña Puta, me tapó la... Pero recuerda que podemos ver con fui, eh Sí, sí, sí Oye, ¿verdad? Tiro flores, mira, tiro flores Sí No sé qué haces, pero se ve lindo Mira, aquí tengo unos hongos para ti Gracias, no puedo... ¡Venga! ¡Como que me he pegueado igual! Me voy a como dos segundos en recogerlo Eh... El callón para no existir, no puedo hacerte daño ¿Ya? Ahí tenemos dos Tengo un problema, no sé si debería... No sé si debería cortar árboles yo Voy a cortar yo, un momento Aunque igual sí Puedes plantar por aquí cerca No, creo que me equivoqué Bueno, eh... Creo que dejé un... Por ahí había dejado... Unas... Unas... Unas pinas para plantar Sí, sí, los veo por ahí Eh... Aquí están Ya Tengo, son seis Ya, pero sirve para que... Sí, no, sí, está bien Está bien Actualmente voy a... Voy a ir a explorar Estoy aburrido acá Ya Yo estoy... Ramando las cosas Estás llegando por el Polo Flambox ¿Dónde está la paloma? ¿Deberíamos invitarlo al siguiente? Sé que hay siguiente ¿Deberíamos invitarlo? Sí, yo... Yo creo que sí Va a ver el siguiente Va a ver el siguiente, chavos Carlos lo confirmó Es que estoy entretenido, güey Sí, divertido este juego Ajá ¿Por qué? ¿Por qué lo odio y lo quiero al mismo tiempo? Tengo que matar el tiempo para... ¡Nooo! ¡Me quedé sin luz! Tengo que matar el tiempo hasta que salga baby Este bien ¡Escapa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vanille, ¿cuánto es lo máximo que has gastado por un juego? ¿Cómo? ¿Cuánto es lo máximo? La mayor cantidad de dinero que has gastado por un videojuego Eh... Pucha, juego Nintendo, sí Que supongo que eso ¿Cuánto sale un juego Nintendo? ¿Sesenta? ¡Jajaja! 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 ¡Hola, si me voy a dar algo que tal! ¿Qué tal? Está bien, entonces No creo que no más que eso, solo lo que me da... ¡Nintendon! 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 Oye, eso... eso era... No sé si lo conté alguna vez, pero... Que estuve... Un documental hace mucho tiempo ¿De... Sega contra Nintendo? Sí, exacto Y... Justamente hablaban de la competencia que había entre ellos Y que, de hecho, Sega le ganó la competencia en su tiempo Y que los comerciales eran como... Sega does what Nintendon Ah, yes Increíble como... Ahora... Un... 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 Gargantuesco... Comparado a... Sega Sí... Un tamaño gigantesco comparado a... Sí... Se lo repaseó ya... Sí... Se lo repaseó, se lo repaseó... Pero igual... En esa época les ganó por la... La batalla de... De consolas... La colmena gigante debe dropear 10 de miel Tengo martillo Dejé martillo en la casa, así que no... No, no... No importa Yo sí tengo... Hay un... Ano ahí... Adelante... Métete por ese ano... Me meto... De hocico el ano... ¡Es Messi! ¡Es Messi! ¡Messi! Estoy famosa... Messi y Messi... ¡Hola, Neyveros! ¿Cómo te va? Carlos, detenme... Estoy a punto... ¡Aaah! Bueno... Llegué al lugar donde quedan... Meteritos... Uy... Me cayó uno enfrente... ¡No! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¿Qué hiciste, Vani? Nada, nada... Yo no fui... ¡Ah, estoy viendo! ¡Hola, Marco! Es que me viene siendo armadura... Y no tengo vida... Jejeje... Jejeje... Oye, wey... Gracias... Gracias... Pintó toda la casa... ¿Carlo subirá esto a YouTube o qué? No... No... Ya no hay más videos que van a YouTube... Fue una mentira... Uuuu... Uuuu... Jeje... Se imaginan de eso... Monta cagada... Jeje... No creo... ¡Pero te equilibirías, Carlos! ¡Oh, encontraría pega! ¿Encontrarías? ¿Vos querías una pega real? ¿Una pega real? ¿Una pega real? ¿Pero encontrarías? Tienes razón... ¿Tienes experiencia laboral? O... Bueno, obtengo... Bueno, claro... Estrés de calidad cortando árboles... Necesito curarme... Y necesito oro... Vale, por la cresta... Recuerda que tenemos pieroy... Para poder hacer pieroyes en la casa... Eh... ¿Qué se hacía? Era con... Una fruta... Creo que era una carne... No... Creo que una carne... Dos huevos... Un hueito... Y algo para rellenar... Creo que también necesitaba una fruta... Carne, fruta... Un huevito... Y no sé qué más... No sé si eran... Uno o dos huevos... Pero era... Era... Ah... El nave dijo... Carne, huevo, vegetal... Y filler... Así que... Carne, huevo... Y... Dos cayampa, yo creo... A ver... Es que cayampa en el refrio, ¿no? No hay... Yo tengo las mías aquí... No hay cayampa... No hay... No hay chance... No hay chance... Voy a tener que matar... Oh, un pájaro... Adiós... Bueno... Eh... Voy a tener que matar arañas a la antigua... A la escuela antigua... Oye, huey... ¿Qué? Acaba de darme cuenta... Acaba de darme cuenta... Acaba de darme cuenta... Que el... Que me metió un hoyo de gusano... Y me trajo a la otra parte del mapa... Hola... Uh... Buenísima... Ah, chulisi... Toma, te dejé... Aquí encontré una carne... Ah, déjala en el refri nomás... Que te viene de hambre... De hambre... Lo que quiero es cazar arañas... Pero... 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 Y... Como sea... Aquí... Traje... Las cayampa... Buena, buena, buena... Oye, si que este... Yo ahí... Ah... No sé... No sé... No sé si te quiero dar la armadura... Eh... No, no, no... Llévatela nomás... Y... Me daré una yo... Prontamente... Carlos que es amarillo... Ya escribe... Una esponja... Una esponja... Jajajaja... Un ratano bolígrafo... No entiendo Una vez, no sé por qué, en la tele vi El Batman antiguo, ese que usaba mallas ¿Ya? Y salía como un acertijo en la serie Y Robbie le preguntaba a Batman ¿Por qué leía el papelito? Decía, ¿qué es amarillo? Y escribe Y el Batman es muy fácil, un plátano bolígrafo Y esa es mi historia Dios Nada más ¿El que usaba mallas? No, yo lo vi y lo encontraba como que chucha ¿Cómo son conmigo? Yo los quiero mucho Qué horrible cosas te dijeron No estaban mandando signos de pregunta No, muy tarde, no me di cuenta ¿Qué cosa? ¿Qué luna llena? Voy a ver si alcanza a llegar al Glomer Creo que no, pero voy a probar igual De todas formas, y después ya Yo quería cazar arañas ¿Dónde están? Aquí Aquí hay un nido de arañas cerca A ver, aquí Ven, arañita, arañita Ven, arañita, arañita No, no, no diga esas cosas ¿Qué le dijeron? Pero cuando oía de cómo combatirlo el SIDA Ay, güey Está difícil eso Ciertamente Ay, no Tengo Glomer, manim Buena Dejé piedra por ahí En el piso No, ya no Ya no quiero Oye Oye, ¿esta cosa no ha sido ruidante o sí? ¿Qué cosa? ¿El Glomer? Eh, sí Creo que sí No, me refiero a sus alas Cuando se mueve Ahora tengo dudas Mátalo, bro Te da 8 de carne Oye No, no maten al SIDA Big Brain Oye, tengo 4 de estas cosas para curar Después del clan Eh, dale Usémosla con las piedras Que Esos son cuentos Para curarnos 20 De hecho, necesito subir mi vida Porque mi vida máxima Tengo vida negra ¿Cómo era para matarla? Eh, hay que construir una hueá Era con guijones Tengo guijones Y nitras Ah, buena, buena, buena Pero no me acuerdo Si había quizás otra cosa No, creo que es con eso No sé si con 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 Polvo Eh De hecho con dos nitras Tengo una Buena Me creo que con una estoy ¿Tiene una? Eh, te la pasé a ti Entonces falta una nitra Porque es la que yo decía Ah, ahí falta Podredumbre Podredumbre Eh Oh, oh Ya No importa, no importa Sobreviviremos Ya, no importa, tranquila Igual aquí hay como 8 cosas Toma, dejo la Voy a dejar las cosas ahí Va a hacer una También te voy a dejar esto aquí Fernando la mosca ¿Cómo que es Fernando la mosca? ¿Qué fue? ¿Qué? No sé, dijeron Fernando la mosca Se llama Fernando, ¿vos ahí? Me parece un buen nombre Necesitaba, tú necesitabas madera, ¿no? Oye, güey Ponle las cadenas para acá Recuerda que tenemos refri ahora Yo lo dejé ahí, pero Pero, pero, pero Me, me ¿Qué cosa, qué cosa tiene que me hiciste? ¿Necesitabas madera? Eh Creo que estoy bien Voy a llevar el martillo Ya Tengo que ir a picar piedra, ¿cierto? ¿Dónde tenemos piedra cerca? Ah, igual hay un poquito por acá La corona de flores No me gusta, no me gusta Encuentro que genera muy poca cordura Y preferiría Y preferiría tener esa Esos petalos para que generen Podredumbre Eso mismo Mejor Voy a aprovechar de recoger las flores Además puedo regenerar las corduras Matentando semillas en donde sea Literalmente puedo hacer eso Por lo tanto, una semilla Y me da 10 de cordura Es muy bien Genial Ayuda gente No puedo jugar residuos con la Wendy ¿Algún consejo? Juega con Wilfried Sí Pero tienes que tener cuidado Porque si no pillas carne Desde el principio Pues te mueres de hambre Tienes que jugar Terrible agresivo Ay no Acá hay un montón Por ejemplo Acá hay un montón de topos Que la Wendy podría matar O que yo podría matar De hecho podemos hacer Una granja de topos También Ok No me da nada Ay no Carlos Por décima vez Por décima vez Me pasa el tararia Otras 20 horas más Chupada ¿Qué? El juego ¿Qué? 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 Alguien se pasó el tararia de nuevo Pero el red Está ahí en sí Oye Adivina ¿Qué llevo para la casa? Carne Sí Guau En forma de coelefante Oh ¿Lo matamos? Creo que Ya Bueno Lo llevo Lo llevo Lo llevo Ya pero es que Tengo un problema Estoy muy lejos de la casa Yo igual estoy un poco lejos De hecho voy a ir Camino recto Y voy a Voy por el lado contrario Y voy a entrar por el hoyo Buena Así que mejor Pero me voy a mover un poquito más Ahora el tarra Dos play Voy a usar a Wilson Para ver la diferencia Sobre el daño ¿Tengo caso a Wilson Como el Default? Como el personaje Default Y hasta Creo que hasta Lo habían Lo habían Reworkado Oh no tengo idea Esa abuelo De hecho De hecho creo que Como que a Wilson Le colocaron Esa cosa De los árboles De habilidades Para que sea Diferente al resto Y después Empezaron a poner Árboles de habilidades A otros personajes ¿Y te acuerdas Al hombre De Fortachón? Sí También Le hicieron Rework de habilidades Chucha Pero si ella tenía Estas cuerdas ¿Sí? Increíble Tipo Cuando jugamos nosotros Ahí ya recibió Un rework Y ahí empecé A jugarlo Fue raro Creo que Klee Lo quiere mucho Puede ser Quiero manejar El robot Oh El robot Me acuerdo Que comencé A jugar Era el juego Usando el robot Y era inútil El robot Le jugaba Muy pocas veces Con él Y es terrible Bueno Adivina qué También ¿Lo reworkaron? También lo reworkaron Y muy fuerte ¿Qué le hicieron? Ahora puedes conseguir Una Puedes conseguir Unas cosas Para instalarle Así como Unas nodes Para aumentarle Cosas Y lo puedes volver Más rápido Lo puedes hacer Que tenga más vida Cosas así Lo puedes volver Un horno andante Ya Mira ¿Sí? Instalarle la RAM Literalmente Descargarle más RAM Grígido La guagua ¿Sí? Suena bien Suena bien Lo probaría Lo probaría Hola Hola ¿Qué suena? Una mano No, no Ah, el colofante Ah, sí Hay un colofante Hay que matarlo Uy, si lo matamos El robot Digachat Misión nocturna ¿Verdad que tiene Una de las mejores Puede tener Misión nocturna De forma permanente? De forma permanente Guau Suena muy bien Agua Eh Hace falta Podredumbre Sí Aquí hay seis Y estoy Necesito cuatro Y estoy Pudriendo más Pétalos Aquí Sí, también Dejé por ahí Ah, no Necesito las seis ¿Puedo usar las seis? Sí, dale ¿Se ha sido pasto ya o no? Todavía no 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 Pero pusieron palitos Voy a aprovechar Eh Ñam 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 Estoy sacando Palitos No pasto Estrés de calidad Mátalo No me quiero matar ¿A quién? Al colofante Al colofante Creo O sea ¿Sirve para que caiga por ahí un rato? Sí Lo podríamos encerrar de hecho Lo encerramos Creo que ahora no Creo que estamos muy mal todavía para encerrarlo Pero está haciendo caquita Así que nos sirve Ya ¿Qué va a hacer yo? Algo va a hacer yo ¿Qué animal tener un sustitivo? Si lo matamos ¿Y cómo se cura la enfermedad de las plantas? ¿Cuál es la enfermedad de las plantas? No sé ¿Cuál es la enfermedad de las plantas? ¿No sé? ¿No sé? ¿Ah, usas esa cosa? Sí, ¿por qué no? ¿Pero no la necesitas? Eh, esto la teníamos Sí, la encontré por ahí Sí, tío Sí, ya tenemos para qué no usarla Bueno En la vida real no sé En la vida real no sé ¿Pero qué le pasa? Ah, yo necesitaba nitro para curarme Y eso necesitaba Era tanquear arañas Pero para eso necesitaba una armadura Y para tener una armadura Primero también necesito curar Ya, voy a eso Planten las semillas Tener verduras para el invierno Es muy necesario ¿Sí? Sí Sí Ok, creo que acá no puedo tener No puedo plantar de forma muy Precisa No, el toque Ah, rabia Oh, me hacía falta pasto Qué buena Le voy a dar toque A toda el chat Ah, sí Necesita la asada para eso Tienes que construirte una asada Carlos ¿Cómo que? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no puedo? Te necesitas una asada No es meme, de verdad No, se sé Es que como que No, fue el bug De que cuando hago algo Seguía pegado Y no sé nada Ah No hace nada No hace nada Yo cuando jugaba Las plantas de vallas Tenían como moscas ¿Moscas? ¿Hace cuánto jugaba Y por qué Desde que tengo memoria Y que juego hace rato Esto, hace años No 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 ¿No? Chat, disculpen por estas cosas De acá Lo lamento mucho ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo, Carlos? No, nada Simplemente que yo Mal puesto El toque Para la otra Déjame a mí Hacer los agujeritos Ya bueno Carlos, no Te van a cerrar Te van a cerrar Carnales Sí No, qué dolor Y después yo Hago los agujeros Toma, tengo nitres ¿Y para qué me la da a mí? Si tú tienes Es la que tiene poca vida Necesito aguijones también ¿Está ahí arriba? Ah A la cagada Deberíamos hacer El cofre Sí Pero aquí está Mira Agujón La nitra Y tú tienes La cosa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Eh La ¿La podredumbre? Eh No, me queda Podredumbre Porque la usé Para Para la planta Pero Está bien ¿Cuánto le queda? Oh, gracias por la raid Valca Muchas, muchas gracias ¿Cómo están, Raiders? Bienvenidos Y bienvenidos A la stream Gracias por la raid Hola Hola, gracias por el follow Estamos aquí con el Mr. Carlos Jugando Jugando el No te mueras de hambre Hola, güeyes Hola, güeyes Es el Carlos Se los presenta La simetría La simetría No sirve O sea, no es de nada Si no está sirviendo Nunca fue la opción Me recomendó un canal Un chico Me dijo que gritabas Como mona china Pues se equivoca Esa persona Yo no grito Como mona china ¿Me perdonas? Oye, no usé esa palabra Compa Está baneado De Twitch Compa Ese compa No, esa es la otra canción ¿Qué le parece a esa morra? La que anda bailando Sala Compa Hasta ahí me sale la canción El otro día la escuché Y la única parte buena de la canción es esa No, por favor ¿Qué hiciste? Nada Estoy sacando plantitas Si hablan del sonido que tengo para los follows, gente No soy yo Es la Drassi Es una amiga Le pueden ir a dar follow si quieren también Está chida Carlos Si se que está llegando a limpiar ¿No? ¿Qué? No me voy a morir igual Me acabo de gastar una madera por ti Gracias, güey Porque tiene un taco Versión americana en la cabeza Eh Escucha A veces pasan cosas en el canal Y me canjean sombreros raros A mí solo me dijeron Ponte un taco en la cabeza Y yo me puse un taco en la cabeza Casi me matan, güey Necesito podredumbre Y hacer una tienda Au ¿Cuánto me falta para la tienda? Ah Estamos rey Ya la voy a poner en cualquier parte Porque Carlos no tiene simetría Y ya me duele la vida Pepe, pepe Chucha, me voy a morir de hambre Maravilloso Es que le echo Calmado, tengo algo ¿Tienes unas croquititas mientras duermo? Todo yo Por favor, Carlos Por favor Unas croquititas 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 Ya aquí estoy A quince de vida Quince Trece Oh, dije el número chistoso Diez Nueve Dale, color Tú, literalmente, eres la única que se cura más pase de los dos Sí, es verdad Solamente peleando Sí, es cierto Muchas gracias, Carlos Buenas, buenas Gracias por el follow Bienvenidos al stream ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo que croquetas de perro? ¿Qué? No, croquetas de perro No, yo no como croquetas de perro ¿Cómo que no? ¿Si eres de Santiago? ¿Eres de Santiago? Pero Voy a volver a decir lo mismo que dije ayer, gente Vani, eres de Santiago No comes perro Recuerden que estamos entrando en septiembre y se viene la chicha, la empanada y la chicha Y la chicha Así que por favor, cuiden mucho a sus perritos y a sus gatos No los dejen salir a la calle en estas épocas del año Tengan cuidado Son chichos de chichos de perro ¡No! Es tu primera vez jugando a Star ¿Tú crees? Sí Sí, no sé jugar nada Nunca he jugado en mi vida este juego ¿De qué se trata? No, 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 no hay que ser arrastrado Hay que... Tenemos que derrocar al gobierno de Nicolás Maduro Y esas cosas del stream Ya bueno Ya bueno Te van a bañar el canal por tu culpa Tienes razón, disculpa Es que un consejo ha subido más de 500 días ¡Guau! Gente, si quieren ver lo que hemos hecho en Don't Star Pueden ir al canal del Mr. Carlos en YouTube Y pueden ver la serie que hicimos de Don't Star Fueron muchas horas de juego Muchísimas Avancemos re poco Considerando todo De hecho sí, pero Mucho lo aprendimos en el momento ¿Sí? Y ahí descubrimos qué más juego Uno no ¿Cuál serie? ¿Cuál serie? No veo nada Eh... Soy de una serie con Bunny y Palomo Hace como un año ya ¿O dos? No me acuerdo Es que terminamos como en enero Ah, sí Enero, febrero Sí, sí Diría que fueron dos años Hace como dos años Ah, pues sí Fue casi que dos años ya ¡Guau! Increíble ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, ya Pero fue hace tiempo y... Y eso Sí Fue hace bastante tiempo Así que hay muchas cosas que no son Que ya no están en los personajes Los reworks han sido medio raros Ah, ah Ha sido para mejor ¿Sí? Me acuerdo cuando sufrí con la nueva cuestión de construcción Ah, sí Le dieron cualquier color Todo el mundo le dio color ¡Está horrible! De hecho, está horrible Silencio Un año y seis meses Me dice el gato Que pasó desde la serie ¡Guau! Increíble Lo que hemos logrado, ¿no? Sí Y aún no tengo ni partner O sea, depende de ustedes que tengamos partner La isla de Casi llegamos al partner Estuvimos a punto, ¿eh? Estuvimos a punto Estuvo cerca Carlos, ¿estás bien? Estuvimos hablando de las plantas Me estaba asustando ya Este mono es muy lindo ¡Au! Ahora quiero probarlo Se ve bueno ¿Al hombre planta? Sí Está bonito Oye, tú, devuélvete para allá, ¿eh? No te vayas Devuélvete, devuélvete con elefante Tiremos tu caca Cágate acá, no allá Ven, ven, ven Cága por ahí Eso es, sigue cagando ¿Ya han derrotado a algún jefe? No, a este server no Porque lo acabamos de abrir Hace un par de horas Pero abrimos un poquito Y no somos lo suficientemente buenos Como para ir rochando A los jefes No A los jefes En verdad jugamos muy de chill No jugamos a modo destruir y matar Y currucharnos del juego Sí Pero si, como comenté Si quieren ver lo que alcanzamos a matar y hacer Pueden ir a verlo en la serie que subió el Carlos al YouTube No, pero estaríamos intentando matar a los juegos de Cusulu Ah, sí A los juegos del terror Sí, podemos hacerlo Pero, ¿cuánto oro tienes? No tengo nada de oro Hay cuatro de oro Entonces no Necesitamos oro Deberíamos ir Cuando estemos un poco más preparados Deberíamos ir a la ruina A sacar un poco de cable Porque con cable nos llenamos de oro Sí, verdad Ya Apaño Apaño Podemos ir a eso Compa ¿Qué le parece? Esa morra Acá anda bailando sola ¿Cómo cuánto se moran los días en las plantas en crecer? Eh, pucha, si hubiese puesto el mod que ponía eso Que salía el tiempo Eh, el mod Hola, Paznik ¿Cómo estamos? Maten al elefante cuando sale de noche ¿Pero por qué quieres matar al elefante? Soy el hombre planta Me conviene que tengan Me conviene una fuente de caca Me conviene una fuente de caca constante A ver, esto Bueno, Carlos ¿Dónde está el aguijón? ¿Vuelvele al señor Palomo? Eh, lo tengo Ah, lo es ahí ¿El señor Palomo? Podríamos invitarlo para la próxima Sí Yo lo esperaría Es que ahora Literalmente fue ayer que dijimos Oye ¿Podemos jugar dos caras? Podríamos dos caras Ya, listo Ya puedo Ya puedo tanquear ¿Qué? ¿Por qué? Porque me recuperé mi vida Wow Lo único problema es que me estoy muriendo de hambre Me hago una croce que te tiro ¿Y cuánto falta para el invierno? ¿Como seis días? Ya, hay que ponerse las pilas Sí Voy a pedir Voy a pasarle esta huella al pájaro Para que me dé unos huevitos Para hacerme unos pierogis De pana ¿Cuántos son? ¿Tres? ¿Tres y secas? Eh, creo que era Creo que dijeron Un huevo, una carne Ah, que no se come No, no, al pájaro ¿Qué huella le tengo que dar al pájaro? Ah, eh ¿Carne de monstruo? ¿O carne? Ah, carne de monstruo La verdad, es cierto Tengo carne de monstruo ¿Deberías? Buena, buena, buena Yo estoy usando cactus Cactus Ahí me hizo un huevito Eso, dos huevitos Perfecto Esto estamos de pana Gracias por el polo, Fénix Bienvenido al stream ¿Dónde está mi madera? Vamos a usar la madera para seguro ¿Qué le parece esa morra? ¿Por qué sucede la mochila? Porque me pongo la armadura de espinas Para que los cactus no me hagan daño Y no puedo llevar la armadura y la mochila al mismo tiempo Ya, entonces dijimos que Una carne de monstruo Un huevito Una verdurera o qué? Carne Carne Huevo Verdura Y un filler Ya Y un filler Vale ¿Cómo se hace por acá? ¿Otro peor ahí? Ah, sí Dale, nomás Un huevito Carne de monstruo Y... ¿Cuándo Terraria con la Bani de tu guerra? Oh, Terraria No creo que haga con la Bani Pero la Bani tenía una serie pendiente Sí, con la Drassi Está pendiente eso Voy a jugar Terraria con Drassi Sí, gente, si quieren ver Terraria algún día en mi canal Ah, voy a aprovechar de hacer la minición Va a subir de vida Mientras Wow, sí, gente Voy a jugar Terraria Pero tengo que relacionar con la Drassi Que está llena de cosas Yo pagaría por ver a la Bani pasar Terraria con la Drassi Va a estar chistoso, yo creo Sí Además lo vas a pasar bien Terraria en un juego cuando juegas con amigos Con gente que te cae bien Es un label, es real Tomen una foto con él O es tan chistoso ser agresivo de repente de la nada Y ahora puedo tanquear cosas Espérame, déjame hacerme una armadura y estoy ready El elefante parece mi padre Oh, ¿verdad? El elefante se murió, se fue ¿Quién? ¿El elefante? ¿Se fue? ¿El cual elefante? ¿Parece? ¿Estaba por aquí? Ah, aquí está Tráelo para acá, tráelo para acá Que se caga y nos da caquita Está bueno, está bueno Sí, 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 sí ¿Por qué están meándose al gato? No Prohibido mear al gato ¿Qué va a hacer yo? Ah, sí, un armadero ¿Por qué estás meando al gato? No sé El label Ah, pero el label metal Compa ¿Qué le parece esa morra? Anda bailando solo A ver Esto lo necesito acá Lo voy a dejar acá Estoy ordenando un poco mis cosas En caso de que me tenga que poner Las cosas para pelear, eh Dale Esto Ah, ya no tengo que ir Tengo dos de esto Necesito Para eso necesito oro Pero no tengo un montón de cosas allá No tengo idea ¿Sé que van a llegar a estar a crecer o no? No tengo la menor idea Ya, y aquí Creo que debería guardar Para el invierno Inviernam Oye, la piedra térmica Oro, perro Para eso necesito Esto Ya Aquí hay una piedra térmica Aquí hay otra piedra térmica Gracias Abrando piedra Abrando piedra Estoy ahí Ay, yo me quiero quemar ¿Quemar cosas? ¿Quemar? ¿Quemar? ¿Quemar cosas? ¿Quemar cosas? ¿Quemar cosas? Vale Eh Te lo necesito acá Te lo necesito acá Ah ¿Quemar ahí? Vienen los perros Van a ir por las dudas Daviso que vamos a dos horas Shusha ¿Perdad? Ok, esto No, pero todavía Todavía tengo tiempo Todavía tengo tiempo Ah, estás bien entretenida ¡Ja! Este juego me gusta ¡Le entretene en el Dawnstar! ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, por qué Qué rabia Voy a dejar mi mochila ahí Estamos ready, ready Eh, ¿se me acuerda? ¿No tienes una... ¿De casualidad? ¿Tienes una lanza que te sobre? Eh, sí Pero la mía está al 30% Ah, pero me alcanzo para hacer otra Ah, ya, tiquita Gracias Guaja Venga, venga, venga Cirulite Cirulite Falta otra, falta otra ¿No? ¿Eso fue todo? Ahí está Ahí está Ahí viene Aquí hay más, LOL Ah, bueno Ya llegaron Aguanta, calma, aguanta Lo maté con la... Creo que lo maté con la armadura Ah, LOL No sé, rean de mí Ah, cierto Volví a jugar bien ¿Quién es quien saquee al mono chino de 5 seres con el que me dijeron después de estar...? ¿Y esto? ¿Una tumba? ¿What? ¿Qué? Puedo cambiar... Sleepy Headstone Sleepy Headstone Es una tumba Creo que le puedo cambiar de esquina a las tumbas que están en el mundo Ah, mira Como siempre... Ya, yo voy a tanquear arañas Qué rabia Es como siempre el Carlos matando jue... Matando perros en los juegos Sí, soy Eh... Voy a tanquear arañas Mira, güey ¿Qué? Me rompió el brazo ¿Pero es madera viva? ¿Pero es madera viva? Sí, sí, madera viva La genero Buena, podemos cultivar Kayampa Me quita 20 de vida Pero sí Cultivar Kayampa, dije Me quita 20 de vida Me muero de a poco Me muero de a poco Es más importante Es más importante cultivar Kayampa Es más importante que tu vida Jajaja Jajajajaja Y la tarabana Pero de... Deja... Deja de... De... De darle pan con ají a los perros No? Ojo Un poco con ají Una delicia A mí no me gusta el ají A ver... A ver... A ver... ya momento tanquear a arañas te ayudo a ver como quieras es una pésima idea lo que estoy haciendo gente no lo hagan en casa se van a echar al chiste sigues te paso mi armadura de cuerpo para que hagas daño mientras para que hagas daño cuando te peguen a ver si aguanto no están llegando muchas están llegando muchas arañas pero vale te ayudo a ver esta noche no 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 tengo no tengo luz ven para que esta fue una pésima idea gente no lo hagan en casa verdad que había que quemar cosas no 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 bueno bueno salio bien bastante salio decente no tengo espacio para algo que te quieres llevar carla como se juega de ganchi no se me olvido de como mando ayuda ganchi no se juega no me alcanza para no 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 que significa pseudo alguien sabe depende de que estemos hablando pseudo describe con p si es pseudo por ejemplo una pseudociencia que yo siempre lo uso como adjetivo a algo que no alcanza a exacto que si exactamente hola level mentira xd xd ya voy a aprovechar a aprovechar no tengo hacha yo si tengo yo tengo un martillo tengo un martillo esperate que voy a destruir este nido de arañas porque? porque hay muchas arañas por aca y la podemos esta la podemos poner mas cerca oh lol ya tenia el 3 arriba igual tenia el 3 vamos ehh ya ah bueno ah bueno lo que juega no va a poner mas? no 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 va a fundir eso no va a fundir eso no ah va a eslo ¿Cómo andamos de la garganta? ¿Por qué? ¿Me quedé sin lanza? LOL Rompo el... Ya no tengo espacio para nada, así que... Sí, sí, rompe, lo sirve. Pero yo no tengo espacio. ¿Por qué no se coman las colitas? De hecho, la necesitaba para hacer la hueá de la granja de pollo. La verdad es que tenía, pero yo quiero ir. Ya. Ah, LOL. Ya, me llevo los huevos de araña. No, LOL, no quiero hacer eso ahora. Ah, LOL. Esa fue la única cosa que salió de ahí. Ah, tengo uno. Agarré uno. Oh no, el Carlos le embarcó a la casa al chancho. Sí. Sí. Real. ¿Para qué queremos carbón? ¿Para qué querías carbón? ¿Para qué querías carbón? Ah, para hacer más crockpot. Ah, ya. Quema la casa. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya, ya, ya. Mi voz es cuándo? Mi voz es interna. Sí, sí, después devuelvo los puntos en low, el Frank. Deberíamos hacer cofre, tenemos la pura cagaki. Dale color, sí. Dale color, pero sí, deberíamos. Yes. ¿Qué hiciste hacer el Glomer? Oh, mira. Podredumbre. Oye, me hicieron mucho daño. No. Eh, ¿quieren unos perogis? ¿Te sirven los perogis o no? Oh, la cagaki de Glomer igual me cura. Nooooo. Le di la boquita. No me hace nada. ¿No? No me cura vida. Oh. Pero interesante, ¿puedo comer? ¿Puedo comer perogis? ¿Entonces puedo comer carne? Parece que sí. A ver. Me encanta comerte una carne monstruo por ahí. Oh, sí, puedo comer carne. Ah, estaba puro guayando. Sí. Efectivamente. Gol. ¿Entonces cuál es el personaje que quiere un vegetariano? Eh... No me acuerdo. ¿Yo hubieras jurado que era este? Eh... No sé, yo también pensé que era este. Tiene todas las de ser vegetariano, pero... West. No, pues West es el... ¡Cállate! No, mentira. West no es el mismo. Wurt. ¿Cuál era el Wurt? No tengo idea. Todos empiezan con W, me confunden un chingo. ¿Cuál era el Wurt? Wurt. Uh... Uy, ha re pesado, perdón. ¿Se juega el porno? ¿Se juega el porno? ¿Es una planta? ¿Ser vegetariano no sería un caníbal? En todo caso. Pero ya hay un caníbal en el juego y el... Wifrey. Sí. Hola. El tritón. Espera, ¿cómo que es caníbal? No es caníbal. Es mañoso. Es carnívora. Ah, ¿verdad? Se parecen. No es lo mismo. Son parecidas. La pescada. La pescada es... carne curiosa. La pescada es vegetariana. Interesante. ¿Voy a colocar los nidos de araña por acá, Vani? Yo voy a construir cofre y ya me está estresando esto. Dale color, Vani. Ya, bueno. Uh, qué bonito. Está bonito. Es que tengo... Al fin algo que vale la pena del culto de la... Skin. No entiendo por qué sueltas cada rato la mochila. Guacho, es que no puedo llevar armadura y mochila al mismo tiempo. No, no se puede. Es ilegal. Esa es la pura razón. Esa es toda la razón. No puedo llevar armadura ni mochila al mismo tiempo. Y llevar esta armadura hace que... Recoger cactus no me duela. Y en el inventario. O sea, sí, pero... Soy tonto. Además, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿La vengo a dejar acá? Jalo, empece. Oye, ya tengo dos cofres ahí para que empecemos a guardar weas. Tengo el inventario, terrible, desordenado. Guardar weas, dije. Con un mod de server se puede... Ponte a guardar weas. Sí, con un mod de server extra slot. A ver. Ah, sí, hay uno que... Hay un mod de server que te permite... Que te puedas poner una mochila y... Y también... Esa mismo. Esa, esa misma wea. Esa misma wea. Esa misma wea. Ah, era amuleto, amuleto, amuleto. Sí, era amuleto era. Hola wea, soy nueva. Hola Label. Hola, me da miedo. A mí igual. No, mentira. Label me da miedo. Una mechila, una armadura y un accesorio. Sí. ¿Una mechila? Una mechila. ¿Mechila? Ojo, ahora falta madera. Maravilloso. Ah, verdad. Ah, ya. Verdad. No puedo poner la... La mochila... En el inventario. ¿Es botarla o equiparla? Claro. No, no se puede. No, no se puede, perdón. ¿Te doy miedo o asco? Miedo. Asco no. No me das asco. Vale Dios, por el miedo de que Label se me acerque y comienza a bailarme. Jajaja. Creo que todos vivimos con ese miedo. ¿Y cómo baila? Ah, sí, mira. Estoy lejos. ¿Estoy haciendo el default dance? Sí. ¿Hay otro baile o no? No. O sea, hay baile... ¿Qué tal dance normal? Sí, dance normal. Jajaja. Pero sí está fome, por la gra... Ya, Carlos. Dígame. ¿Usted le tiene miedo a la oscuridad? No. Pero sí me inquieta un poco cuando no sé qué hay ahí. Sí. ¿O soy el único? ¿No creo que es el único que le inquieta un poco no saber qué hay en la oscuridad? Sí, yo creo que igual es bastante normal, ¿no? Yo diría que sí. Oigan, chat, miren, traten de hacer algo esta noche y me cuentan cómo les va. Eh... Tápense un ojo... Un buen rato... Uno solo. Deja de que quede oscurito. Y... Después... De un rato... Apaguen la luz en la oscuridad y vean cómo sufren. Jajaja. Jajaja. Lo que pasa es que un ojo se acostumbra a la oscuridad y el otro no. Entonces, después apagan la luz y... Y quedan ciegos de un ojo y queda... Y es chistoso. ¿Por qué construiste un cofre allá? No, Carlos, ¿qué haces? Ya, bueno. ¿Sabes? ¿Planeabas poner cuatro de acá, cuatro de allá? Ah, ¿Quieres ver cómo baila el label? Aquí, 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 aquí. Así baila el... Así. Imagínense, llega un label, se les aparece y les baila así. Jajaja. Y me daría miedo. Oh, ¡me tenía de papas! Vaya, estamos salvados. No sabes salvados. ¿Por qué? Las papas crecen en invierno. Oh. Increíble. Ayúdame, me quedo un bucle. Ya, 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 ya. ¡Pero de puta feo! ¡Suéltala! Calma, déjame botar cosas acá porque tengo alimentarios llenos de caca. ¡Pero tengo un cofre aquí al lado! ¿Sabes qué? Tienes razón, no lo vi. Voy a meter esa weá al refri. Ah, no coloqué la... No coloqué los huevos de araña. Ah, no tenemos espacio en el refri. No hay espacio en el refri, Carlos. Eh... Yo necesito madera. Estamos para la caga con madera. Sí, más o menos. Tengo cinco, toma. Necesitamos hacer más cofres también, así que... Para dar un lado de bailarines suficiente para llegar a un ser vivo hacia la locura. ¿Fluffy Seed? Voy a asumir que las Fluffy Seed son de papas, ¿sabes? Entonces estaba viendo el Bunny Stream, como siempre, y de pronto el ave salió de la pantalla y comenzó a bailarme, pero no le di importancia. Qué buen creepypasta. Tenía un buen creepypasta, sí. Ya, bueno, entonces hagan eso en la noche, Charles. O sea, antes de apagar las luces. Tapen su ojo un buen rato y apague la luz después y abren los dos ojos. Qué chistoso. Ya lo hice. ¿Y te funcionó? Se ve chistoso. Voy a quitar la mala hierba, Carlos. ¿Pero cómo lo hago? ¿Tengo que hacer una pala? Con una pala, sí. Ah, ya. Pucha, ya la iba a sacar, pero creí que tenía que crecer. Ok, la embarré. No, no, no. La he embarrado. Quiero que... Quiero que... ¿Planto? Me acuerdo que en la parte anterior... Yo plantabas. Sí, Palomo y yo plantabas. Sí, yo no soy tuerto Bunny. Un placer. ¿Planta, vamos? Solo puedo decir de nada. Espera, ¿plantamos? Sí, sí, yo planté igual. ¿O no? Ah, puede ser que en la serie que hicimos no. Yo siempre lo hago, pero puede ser que en la serie el palomo no haya dicho que íbamos otra cosa. Yo igual diría que en el último... Que no plantábamos nada. Puede ser, puede ser. Puente. A ver... Crazy, I was crazy well. I remember when... I remember, I remember when I lost my mind. Posición Bunny, voy a robarme las luces de Tokio. Oh, me dio un... Me dio una embolia. Como que no sabía qué hacer. ¿Sabes qué? Voy a... Ponerme caca en la cara. Wow. ¿Qué? Era para curarme. El mediador de caca. No, no, no. Finalmente. Ese compa... Ya está muerto. No más no, le han avisado. Ya, más cofres. Retina de baño del Carlos. Ya, chiquilla. Usted que le gusta la... La simetría. Tú coloca las... Las cosas. Pero, pero, pero guarda cosas en el cofre. No. Ya, bueno. Oh, qué bonito. Tiene que estar ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se re pegó esta cosa. ¿Qué? ¿Qué onda? Si no te molesta, voy a colocar la... Las cuatro cosas más importantes en el cofre que está aquí al lado de la máquina. Ok. Sí. Como que ahí no me deja la hueá mala. Sí, está raro. Sí, no me deja. ¿Para qué sigue Fernando? Eh... Hace caca. Hace caca de cada rato. Pero la caca cura 40 de vida, más o menos. ¿Pero a quién se llama Fernando? Eh... Creo que es la mosca. Ah, ya. Ya me había confundido. A ver, aquí... Por alguna razón no me deja ponerlo de... Más acá. Como que se buggea, miren. Sí, está raro. No, no me deja. Increíble. No. Bueno. Será. Hizo lo que se pudo. No. Oh, ¿qué me comí? Mierda. Estaba haciendo eso y no me dije que tenía hambre. Ah, ¿qué me hizo? Sé que las... Solamente sé de las cosas de un video que vi. Que las papas iban bien con los tomates. Las papas y los tomates. Eh... Aparte de eso... ¡Una sandía! ¡Una sandía! ¡Una sandía! Pero... Me estoy muriendo de hambre chata, ayúdenme. Manden comida. Yo te tengo hambre. Oye, ¿puedes ponerlo? No puedo. Ah, listo. Casi no podemos, de verdad. Sí. Dejé mis cosas aquí en el... Aquí, aquí. Pero me deja poner la mitad de mitad. Ya. Casi... Casi morimos. Yey. Ya. Yo creo que se hace el día y ya estoy. Ya. Ya. Sí. 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 Estuvo bueno. De que estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno el cumpleaños. Estuvo bueno antes de mí, de verdad. Sí. ¿De qué tipo es tu taco, Wanny? ¿Qué taco? ¿Qué taco? Oye, ¿a quién casi golpean? No sé. A ti supongo porque yo tengo luz. Alguien en tu cabeza. No sé, no les salen los tacos. No soy mexicana. Perdón. Me he olvidado que tengo un taco en la cabeza. Todo acaso. ¿Me puedo curar aquí? Sí. Oh, sí puedo. Es que no sé con quién me puedo curar. Con qué cosas no con este mono. Ah, pero es dormir. Todos se curan con dormir. ¿Segura? Sí. Creo que había una tipa que no podía dormir. ¡No! ¡Panita! Casi. Ya. Esa es la... La vieja. La vieja loca. Ya. Voy a dejar todo acá. A ver, ¿cómo lo tiro al piso? A la rapida. Pero sale del mundo. Ah, ¿ya me salgo? Sí. Chao. Disconnect. Listo. Disconnect. Wicker Button no duerme. ¿Quién es Wicker Button? La mujer que lee libros. Ah, no la he probado nunca. Ya. Ok. Makes sense. Ya. ¿Con qué nos vamos hoy día? Oye. Otra más ha llegado aquí. Es decir. Dile al Carlos qué. ¿Qué lata? Para que vayan a bañarlo en tu chat. Oh. Oh, no. Puedo sacrificar vida para crear... Para crear cosas. Tipo. En vez de crear solamente troncos. Puedo crear arbusto de berry. Y cosas así. Mish. Oh. Carlos, ya deja de jugar. Vámonos. No. Ya, bueno. Es que tengo juego pausado. No pasa nada. Si me quedo aquí un rato. Va a ir el Carlos que le diga a la Mari que me sale. Chush. La velita de la chucha. Disconnect. Do it. No todos los personajes tienen árbol de habilidades. Es algo nuevo para algunos personajes. Pero no para todos. Esa de craftear es re inútil. ¡Pero puedo! ¡Me da la opción B! Ya, pero aguanta. Ay, que pereza. Carlos, Carlos, vamos. Ya, 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 ya. ¿Nos vamos? ¿De qué nos vamos? No sé. Tengo... Tengo a ti. Tengo al palomo. Tengo al atrás. Tengo al baja. Tengo así. Va, va palomo. Y le decimos que juegue después. Ya. Que se nos una. Vamos. Ya, ya, ya. En buena no manda la cresta porque Don't Star... Si. El tema es que le arruinamos este juego a palomo para siempre. Guau, no creo. Pero sería chistoso. Sería un poco triste y ligeramente chistoso si es que efectivamente le arruinamos este juego a palomo para siempre. Según yo es meme que no nos gusta la guau que decimos que es malo. Así que... Si. Yo creo que sí le gusta también. A mí me gusta este juego, pero cuando no dan ganas de jugarlo realmente no dan ganas de jugarlo. Si, es cierto. Si hubo un momento en que cuando estábamos haciendo la serie igual era agotador. Tipo, literal, el... esta... ese... Ese cansancio del Don't Starve me duró como un año. Si, más o menos, si también. Si, de hecho se me había olvidado que habíamos hecho la serie hace un año. Yo pensé, o sea un año y medio. Yo pensé que era hace muy poco. Así que sí, es real. ¿La tesis jugó con toda tu percepción de la realidad? Ah, sí. Pero verdad, porque estuve como cuatro meses sin estremear por la tesis. Es verdad. Tal vez por eso se me consumió el mundo. ¿A lo mejor? Sí. Ya, voy a tirarle rey de paloma entonces. Ya, sí. Muchas gracias gente por acompañarnos. Espero que estén muy bien. Espero que pasen una linda noche. Que duerman y descansen. Y... Que no aparezca al lado del bailando en sus sueños. Jeje. Lo mismo. Muchas gracias chat por estar acá. Perdón por no leer tanto. Pero... Pero colapso. Eso. Chao gente. Chao, chao. Adiós. Y... Tira rey. Tirándola rey. Tirándola rey.